El prestigio de los clubes mexicanos a nivel internacional es escaso, por no decir nulo. Las participaciones de nuestras escuadras en torneos de alta envergadura han sido generalmente malas, consiguiendo apenas unos cuantos logros de poco impacto. Sin embargo, algunos equipos de leyenda han sacado la casta y demostrado que el talento no conoce de banderas. Nunca un club nacional ha ganado la Copa Libertadores, pero se ha estado cerca, incluyendo aquellas gestas de Chivas en 2010 y Tigres en 2015. Sin embargo, en 2001 hubo un equipo que levantó tantas pasiones que llegó a ser alentado por todos los mexicanos amantes del buen fútbol, más allá de los colores en sus camisetas. Este fue uno de los primeros videos que publicamos hace ya casi 3 años. Hoy es uno de los más vistos de este canal, por lo que decidí darle una importante renovación en cuanto a guión, investigación, narración y calidad de imagen, con ganas de que podamos honrar como se merece a la máquina celeste de la Cruz Azul. Después de perder la final del invierno 99 contra Pachuca, Luis Fernando Tena conseguía que Cruz Azul fuera uno de los cinco equipos participantes de la Pre-Pre-Libertadores del año 2000. Ese torneillo que servía para elegir a los representantes mexicanos, mismos que luego enfrentarían a los venezolanos en un cuadrangular. Desafortunadamente, el flaco ya no tuvo buenos números en el arranque del torneo verano, por lo que al finalizar la fecha 10 fue despedido, y en su reemplazo llegó José Luis Trejo, que venía a dirigir a Cruz Azul Hidalgo. Curiosamente, ese mismo día se anunció la llegada de Hugo Sánchez a los Pumas, aunque esa es harina de otro costal. Trejo ya no pudo levantar a ese aguitado plantel, que terminó el campeonato en la décimo primera posición de la tabla, y tuvo que retomar las fuerzas para el semestre a continuación. Combinaron las primeras cinco fechas del invierno 2000 con la Pre-Pre-Libertadores, que se disputó en Estados Unidos, por lo que el desgaste fue importante. El primer duelo fue con Atlante, al que vencieron tres goles a uno en el ahora demolido Tricon Park de San Francisco. Luego viajaron al Cotton Bowl de Texas para igualar a ceros con los Pumas en la segunda fecha. A pesar de jugar con nueve hombres durante casi toda la segunda mitad, el Cruz Azul consiguió derrotar al Atlas por la mínima, luego del autogol de Mario Méndez. Este partido se disputó en Chicago, lo que demuestra el largo recorrido de la máquina por todo el territorio gringo. Del cierre del minitorneo sí tenemos video, que es el muy buen gol de Joaquín Moreno, joven delantero que apuntaba a la grande, pero que se perdió en el camino y hoy es entrenador. Con estos resultados, el Cruz Azul avanzaba a la Pre-Libertadores, junto a los Potros de Hierro. Ahí se vieron ambos clubes aztecas con el Deportivo Táchira y el Deportivo Italchacao. Los cementeros hicieron de su casa una fortaleza, además de sumar algunos puntos de visitante. Jugaron su compromiso de arranque en el Estorio Azul con una alineación de juveniles y como visitantes administrativos, comiéndose vivo al Atlante, que para entonces no traía ni pies ni cabeza, pero sí a Carlos Hermosillo y Jorge Campos en la nómina, aunque el portero esa noche fue Félix Fernández. En su primera salida a Venezuela, Juan Francisco Palencia notó los dos goles de la victoria sobre el Deportivo Italchacao, apuntándose de una vez como el líder que iba a guiar a ese equipo color azul. No obstante, un par de noches después, ahora enfrentando al Táchira, los mexicanos perdían por un gol a cero. A nuestros protagonistas no les afectó demasiado, pero los tres puntos venezolanos dejaban prácticamente eliminado al Atlante. Antes de disputar sus tres partidos en condición de local, los cementeros golearon 4 a 1 a los tecos por la liga en su jornada 12. A pesar del resultado, su afición aguchó al final del partido y Palencia terminó muy molesto, llamándolos fríos con un equipo que estaba dominando el campeonato y que terminaría en la primera posición de la tabla general. Claramente esa relación tóxica iba a cambiar meses después. Los chiflidos parecieron tener un impacto negativo en los de Trejo, pues no lograron responder ante los alicaídos atlantistas. Primero, Jorjito Campos regaló uno de sus clásicos errores, entregando el gol para el matute Morales. Sin embargo, el equipo dirigido por Roberto Marcos Zaporiti sorprendió con la voltereta. El primero fue con la cabeza de Casartelli, el segundo fue del mismo Carlos y el tercero de Germán Naranjo. Para la buena suerte Cruz Azulina, Alital Chacao era verdaderamente malo y nada pudo hacer en su visita al Estadio Azul, el que se marchó con un 4 a 1 en el bolsillo. Requiriendo solo un puntito para asegurar su pase, la máquina recibió al Táchira la noche del 23 de noviembre. Valencia, Héctor Adomaitis, Morales y Eberaldo Vejines fueron los artífices del 4 a 1 final, marcador que dejaba los suyos con 12 puntos, y el pase a la Copa Toyota Libertadores 2001, que iniciaría en el mes de febrero. Nomás 12 partidos le costó a Cruz Azul amarrar su boleto al torneo continental. Una muestrita de lo que hablaba el argentino Adomaitis en entrevista con Reforma, explicando los manejos turbios de la Condebol. Colo Colo sale campeón de la Libertadores en el 91, y en la semifinal tiene un lío bárbaro en su estadio, con Boca Juniors, donde se pelean los jugadores contra los periodistas. Un perro muerde al arquero de Boca. Fue una vergüenza ese partido. Y ve lo que serán los manejos que Colo Colo pasa cuando tendría que haberse suspendido su estadio, y jugó la final ahí. ¿Por qué? Porque hay arreglos, y por eso tienes que estar despierto. Relató el que jugara en ese mismo equipo chileno durante un par de años. El gran ritmo que había agarrado la máquina en el torneo local terminó en los cuartos de final. Y es que a pesar de que viajaron a Guadalajara para vencer al Atlas con gol del Matute, en el regreso les dieron la vuelta con uno del misionero Castillo y otro de Miguel Cepeda desde los 11 pasos. El sorteo del campeonato sudamericano se realizó en Asunción el 15 de diciembre, colocando de grupo 7 a Cruz Azul junto a tres equipos todavía no confirmados. Pero que luego de que terminaran las ligas y las clasificatorias sudamericanas se anunciaron así, el Sao Caetano como segundo lugar del campeonato brasileño 2000, mejor conocido como la Copa Joao Avalanche, la más grande de toda la historia, con 116 equipos participantes, una locura. El Olmedo como ganador del campeonato nacional de fútbol ecuatoriano 2000, y el defensor Sporting, vencedor de la liguilla pre-libertadores en el Uruguay. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. La Liga Mexicana arrancó en enero, sirviendo a Cruz Azul como una especie de pretemporada, pues las derrotas contra Chivas, León y Puebla, además de las victorias contra Irapuato, Atlas y Pachuca, junto a los empates con Monterrey y América, le dieron el empuje necesario para comenzar su travesía en el cono sur. El primer partido se realizó en el Estadio Azul, aunque el capitán era Juan Reynoso, los lazulinos eran comandados por un maduro Paco Palencia, y conocerían de primera mano la rudeza de los equipos sudamericanos. Aunque al rockero la violencia no le era desconocida, pues solo nueve días atrás sufrió el infame codazo de Manuel Vidrio, que le provocó dos profundas heridas cerca del labio, y tuvo que ser suturado en el vestidor. Los violetas venían de una racha de 36 partidos sin perder en todo tipo de torneos, por lo que se imaginaba serían de sumo cuidado. La primera escena de la Libertadores fue el balón penalti World Stability desinflado, que el árbitro corroboró junto a Julio César Piñeiro. Eliumar Marcón, algún día destacado futbolista de Tecos y Santos, se lamentó por su mal cabezazo. Palencia no se decepcionó por su tiro a puerta contenido por el arquero, mientras unos cuantos pelados apoyaban al equipo visitante. El brasileño Blanquiazul se caló a la distancia, cruzando de más. Luego nos mostraron la manta de sí a la paz, en referencia a los conflictos guerrilleros de Chiapas. Más tarde el rubio Adomaitis metió en problemas al portero Baleato, que logró rescatar a los suyos de lo que parecía un inminente gol, además de observar el primer clavado de Gonzalo Belloso. La defensa uruguaya estaba haciendo agua espantoso, aunque otra vez su arquero se vistió de muro. No obstante Belloso destruyó el espíritu de su rival, tirándose un clavadazo tan absurdo que fue comprado por el colombiano John Jairo Toro. El gatillero, con la curación fresca en el rostro, cruzó la pelota de manera adecuada y venció así a Fernando Baleato. Este era apenas el primero de los muchos goles que haría el de las uñas color negro. Tras los festejos, el conejo tuvo que recostarse para no dejar pasar lo que apuntaba a ser autogol, y entonces Carlos Díaz puso el primer zape de la noche, igualado por el matute en la amonestación. Los siguientes minutos poco fútbol otorgar, sobre todo por la poca sede local, que no parecía muy animado por las 15.000 almas que se hicieron presentes en el redondo inmueble. Antes del final del primer tiempo, el conejo Pérez se tuvo que exigir en el lance, pues el disparo de Adinolfi llevaba veneno. El otro calvo guardameta también se revolvió en corrección antes de marcharse a descansar. Una primera mitad difícil para el conjunto charrúa Héctor, una primera mitad en la que tuvo mucha dificultad en la salida, en la que Cruz Azul mantuvo más tiempo la pelota. El planteamiento era ese, aguantar atrás a lo máximo y nunca renunciar al ataque, teniendo hombres muy importantes hacia el frente. Cruz Azul sabía que tenía que ir a buscar ese gol, pero sin descuidarse las espaldas. Para la segunda mitad, el Sporting intentó presionar poco a poco, primero con este débil tiro de mediana distancia, y luego con otro incluso menos potente. El matute trató también a lo lejos, aunque se fue por un lado. A Palencia le dieron tremenda patada en la pantorrilla, sin algún tipo de castigo, en lo que el capitán Juan Reynoso imponía toda su calidad en la defensa. Al otro Juan, pero de segundo nombre Francisco, le seguían dando caña, antes de que Baleato casi dejara ir a la gallina sin cabeza. Para evitar la salida del balón, el conejo Pérez ocupó la habilidad, observando después el chueco cabezazo de Leomar. Al defensor peruano también le tocó Planchón disfrazado de control, justo cuando Trejo y Palencia intercambiaban puntos de vista tácticos. En otra jugada que debió ser tarjetón, Morales se comió una barrida por detrás, sin encontrar revancha en el tiro libre. Reynoso ya había recuperado, aunque la quiso jugar de genio y le salió de tronco. Finalmente Palencia se fue fundido a la banca, dejando su lugar a Joaquín Moreno para que recuperara la media cancha. Los minutos se escurrían entre patada y patada, sin opciones importantes en alguna de las dos áreas, hasta que el ruso Adomaitis cabeceó por un costado. A poco del final, el colombiano se dignó a sacar la cartulina amarilla, luego del manazo sobre el 10 azul, y al 43 se aproximó a la máquina, amagando con quitar el aburrimiento a la tribuna. Sin embargo, eso ocurrió cuando la gente ya tomaba rumbo a las puertas de salida, ya que tras una buena triangulación, Pepe Hernández mandó un gran centro, que remató a Gonzalo Belloso, ese futbolista que apenas y jugó unos poquitos partidos para el club cruzazulino. Así terminó el capítulo inicial de los celestes en la Libertadores, ganando tres puntos con un fútbol poco emotivo y nada especial, pero que sonaba que podría ir encrechendo. Y vaya que así sería. Es un equipo que se defiende muy bien, que es muy fuerte, que va por todas las pelotas, no da palón por perdido. Y afortunadamente conseguimos un buen triunfo, ya lo aseguramos sobre el final. Después del excelente debut, recibieron a los Tigres en el azul, derrotándoles dos goles por uno, justo antes del parón por la fecha FIFA, en donde el tricolor fue a dar vergüenzas en colombos, perdiendo 2 a 0 por primera vez. A esa convocatoria asistieron Oscar Pérez, Alberto Macías y Paco Palencia, tres puntales en la alineación de José Luis Trejo, que vaya que batallaría contra la selección nacional, para los próximos llamados. Con dichas ausencias, el técnico y los suyos viajaron a la ciudad de Riobamba, en Ecuador, donde ya se veían los primeros atisbos de la rastra en la afición nacional, incluyendo al que parecía ser un entusiasta chivarmano. Durante la concentración, José Luis declaró estar preocupado por el arbitraje, curiosamente porque ya había demostrado sus falencias a favor de los mexicanos. Sí, porque ya lo vimos, si se vio en el primer juego con nosotros allá, creo que ahora va a ser igual, entonces eso va a ser lo preocupante, el estar atentos a esa situación. Vistiendo por primera vez el uniforme blanco, los de la cooperativa se presentaron en el campo del cuadro más antiguo del Ecuador. La lluvia incesante había puesto en malas condiciones al terreno de juego, lo que pesó en el desarrollo. Juan Reynoso todavía no sufría esa lesión que lo dejaría fuera por varios meses, así que llegó como el capitán que intercambió el banderín en el estadio olímpico. No más de inicio parecía que Belloso era zancadillado en la orilla del área y se tardó un rato en recuperar porque sufrió un corte en el rostro. El micrófono de ambiente y las tomas junto a las bancas hacían evidente el incesante chipichipi que caía desde hace un rato, limitando el buen fútbol. Aunque también servía para que los de la máquina presumieran esos nostálgicos impermeables. En la primera llegada ecuatoriana vibró el travesaño, por lo que casi era autogol de Mendoza al querer despejar. Por cierto que el suplente del conejo fue Carlos Roberto Pérez, guardameta cuya carrera jamás despegó, pero creció en los banquillos y hasta el año pasado fungía como entrenador de la femenil de Cruz Azul. Enrique de la Vecchia y José Luis Trejo se escondían debajo de las láminas, en lo que de la luz pateó muy por encima. Fue hasta el 23 que Melvin Brown y Adomaitis, con una indolencia terrible, dejaron pasar al 4 del ciclón andino, que se entró por la empujadita de Nelson Landriel, culminada por la confusión de Tomás Campos y su intento de desvío. Ambos se quedan en la marca, muy estáticos, el centro atrás, la llegada, las posibilidades, el gol, 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 de Mendoza. La afición de casa se libró con paraguas en mano, incluyendo aquellos que se apiñaban en una azotea cercana al pequeño estadio. No pasaba ni media hora cuando los Azulgrana ya acumulaban 11 faltas, aunque la que cobró Piñeiro se estrelló con la barrera. El cabezazo de Brown fue malo, pero al menos equilibraban un poco las acciones. Olmedo insistió en duplicar el marcador, aunque el zapatazo de Maldonado no llevaba dirección de puerta. Por ahí del 34, Belloso falló una como para mandarlo de vuelta a Francia. El otro Pérez se aferró a un mojado balón que sí se dejó gobernar, igual que en la siguiente jugada, donde el guardameta prefirió atajar en vez de sujetar. Sin algo más interesante que describir, y luego del minutito de agregado, los 22 futbolistas se fueron al descanso. Las eliminatorias rumbo al Mundial Corea-Japón 2002 están de vuelta. Y PSN, siempre presente en los mejores momentos deportivos, estará ahí. Mañana, el seleccionado de los Estados Unidos lucha por la clasificación al enfrentarse a México. No se pierda mañana, Estados Unidos contra México. Retornó el fútbol ya con la última luz del día, así que se encendieron las luminarias. La que también activó el switch de arranque fue la máquina, que engrasó las ruedas y le puso aceite al motor, provocando la primera amarilla y mandando a calentar al banquillo. El que se la encontró perdida fue Piñeiro, pero sacó un pésimo tiro de izquierda. El portero Corozo andaba regando el Tepache, luego el brasileño filió mal en ataque y sin empujar tanto cayó el del empate, con la barría de Morales luego del tiro centro de Adomaitis. Adomaitis que llega, el servicio de Adomaitis, el Matute adentro, gol, 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 del Cruz Azul, Matute Morales, define bien y consigue el uno por uno, uno Cruz Azul, uno al equipo del Olmedo. Con 60 minutos en el reloj ingresó Emilio Mora, a ver si podía hacer la diferencia, esa que sí consiguió su compañero del número 14. Después de parelear con Mora, Víctor Gutiérrez entró como Juan por su casa en banda derecha, dejando solito a Belloso, quien no se quiso equivocar y primero se aseguró antes de patear al fondo, consiguiendo su segundo gol del campeonato. La grandeza de Cruz Azul le ayudó a dar la vuelta a este empapado marcador, pues parecía que nomás un poquito de carbón en el horno era suficiente para hacerlos avanzar. Grande acción de la Vitola, que luego echó a la basura, pues empezó a acumular faltitas en un corto periodo de tiempo, amonestado al 25. Antes de su debacle particular, el matute salió en brazos de la Cruz Roja, aunque solo fue un paseo, porque regresó como si nada. La expulsión de Gutiérrez fue muy bizarra, en virtud de que el árbitro le sacó la roja directa, por lo que consideró un codazo, aunque eso realmente nunca pasó. Con todo y todo, el centro deportivo Olmedo era la nada misma, dedicado a crecer la estadística de faltas y no la de llegadas de verdadero peligro. No obstante, la casa tuvo una última oportunidad de igualar contra los 10 hombres, pero el joven Pérez voló correcto para expulsar el cabezazo. Ya después se fue en banda de forma casi cómica, pero su única aportación a Cruz Azul en ese certamen fue más que correcta. Ya con la noche absoluta, Mora aprovechó el correcto trazo de Julio César Piñeiro y empujó la pelota para el 3-1, que parecía definitivo, celebrado con intensidad por los poquitos mexicanos que se trasladaron al Ecuador. Y no fue el marcador final, porque en los segundos restantes, el Olmedo se fue encima de un retrasado y cansado Cruz Azul, logrando tres jugadas interesantes. La primera fue una chilena infructuosa, la segunda un remate pésimo del mismo Maldonado, y hasta la tercera fue su vencida, arañando el gol del descuento con el pie de Vilmer Lavallén. El árbitro venezolano, Rafael Torrealba, agregó cuatro largos minutos, aunque solo se vivió este momento de angustia con el resbalón del Cáncervero, pero el club de la Noria conseguía su segunda victoria consecutiva. Sí, nosotros veníamos a proponer, que es lo que siempre hacemos. En el primer tiempo creo que no jugamos bien, un poco nos costó un poco el estado de la cancha que no estaba bueno. Después, en el segundo tiempo empezamos a jugar un poco mejor y se vio en el resultado. No estuvo un inicio como queríamos, pero bueno, con la fortuna de que el equipo reaccionó bien en el segundo tiempo y aprovechó las posibilidades de golf que se presentaron y bueno, y la victoria, ¿no? El trajín no se iba a detener en un buen rato y a los de la cementera solo les alcanzó el tiempo para empatar a ceros con los Pumas en Ceú antes de su viaje a Brasil. Tanto paulistas como defeños eran novatos de la Copa Libertadores, así que todavía nadie conocía cuál podía ser su alcance. El duelo en el estadio Anacleto Campanella sería fundamental rumbo a la definición del grupo. Otra vez jugaba de blanco el Cruz Azul en su tercer compromiso grupal en el que la localía puso los puntos sobre las sillas con el disparo de Simao que el retornado Conejo abrazó. En el primer noveno de juego Julio César quiso engañar al paraguayo amarillo que le regaló una tarjeta del color de su apellido observado por su banca de suplentes y José Luis Trejo con ese elegante outfit de siempre. En un tiro de esquina del mismo Piñeiro la agarró sabroso de izquierda pero Silvio Luis voló adecuadamente. Sin embargo la más importante del inicio fue brasileña en la que la saga azteca se hizo a bolas y por poco les rematan en las barbas de su portero. Le continuaron un par de disparos el primero que se fue Lonji y el segundo de Adoacinho que le sacó astillas al vertical con todo y el vuelo de Pérez. En una jugada balón parado Piñeiro tiró y anotó pero sanó la acción por amontonamiento dentro del área pues no existe otra explicación arbitral. El Conejo mostró sus dotes manuales al 28 expulsando sin inconvenientes el derechazo de Wagner ya en el córner se quedó amarrado y tal vez debió pitarse un penal en contra de la máquina aunque se ignoró. Fabiño se caló de siniestra y luego de diestra sin incomodar al arquero de Gris. El que sí le ganó por aire fue Magrao quien esquivó como cono a Brown y la mandó a guardar. No obstante el pésimamente colocado liniero levantó su bandera y lo borró de la estadística lo que demostraba que el arbitraje era malo para los dos lados. A 10 del descanso Óscar Pérez utilizó su conocido resorte para echar un centro elevado enfadando al técnico Jair Pizerni. Una vez más fue la zona baja cruzazulina la que tomaba protagonismo provocando que los camarógrafos se enfocaran al conejo más de lo que hubiera deseado su afición. Piñeiro andaba jugando con fuego ahora con una falta al borde de su área. El que se paró frente al balón fue Rollero Fonseca Daciuba mejor conocido como Esquerdiña futbolista que a cada año de su carrera lo jugó en un club distinto. Su bombazo fue muy bueno pero el lance del de poco pelo fue mejor confirmando su calidad de MVP en el campo en otro disparo de media distancia. Los tiros con dirección de Marco nunca dejaron de llegar en el lado mexicano pero en la otra puerta prácticamente nada pasaba. Afortunadamente para las aspiraciones celestes esa tendencia cambiaría en la segunda mitad. La primera opción ocurrió tras una autopared del Matuto y Morales con la que después ya no supo qué hacer toqueteando muy débil al palo del portero. Wagner también se inventó una enorme jugada individual solo que el conejo Pérez estaba en su máxima potencia y su achica impidió el impacto a gol. En ese córner Melvin desdió con el hombro para lo que parecía convertirse en autogol antes de que Sao Caetano hiciera el enésimo frentazo dentro de los 16.50. Mientras los suplentes calentaban Campitos le metió todas las agujetas del botín izquierdo pero no apuntó bien y la mandó abierta. A continuación Wagner se escapaba a velocidad y exigió el despeje del marinero Brown. Siempre vacíos los mediocampistas paulistas rafagueaban sin pudor al portero de la selección quien todas las veces demostraba que se merecía más minutos en dicho combinado nacional. Firme, seguro de manos, potente de piernas y valiente en los aires Pérez se destacó en la cancha de Brasil. Al 68 el más insistente de los azules con rojo volvió a patear pero también la rebotó en el costado incorrecto. Trejo ya se estaba impacientando y seguro acabó peor cuando vio que el castigo por este pisotón al tobillo no más dio una amonestación. Fue tal el golpazo que el flaco Macías tuvo que salir en camilla. Volvió al ataque cruzazul con el disparo lejano que alcanzó a tapar Silvio Luis. De esa jugada nacieron dos tiros de esquina seguidos para que en el segundo el matute desentrara y César peinara. Ese balón voló hacia la cabeza de Reynoso quien marcó uno de los 12 goles que anotara con cruzazul antes de guiarlos a la novena estrella 20 años después. César gol Reynoso zagueiro do cruzazul do México 31 y 40 do segundo tempo toma um castigo a equipe do São Caetano dois escanteios cobrados seguidamente a presencia dos dois zagueiros Reynoso e Macías dentro da grande área a bola passou pelo Daniel passou pelo goleiro valla que el cabezazo fue un mazazo en el ánimo a su lado en virtud de que restaban nomás 13 minutos y parecía que les estaban robando los tres puntos la máquina quería guardar la bola lo más lejos de su red pero el gusto les duró poquitito y es que en un centro desde la izquierda el mayugado Macías se fue en banda dejando libre a Daniel quien remató solito para por fin vencer al conejo Pérez todavía lo pudo ganar el cuadro blanqueazul pero Norberto Ángeles no alcanzó a cabecear el centro desviado Nelsinho también le quiso vender fruta podrida a Nazareno que se dio cuenta y le pagó con un cartón el que sí se fue con una estrella en la frente usaba el dorsal número uno volando por última vez para atajar el tiro de Zimbau Sao Caetano debió remontar cuando su número nueve remató abandonado pero el balón fue desviado por Brown el conejo pudo arruinar su actuación con una pésima salida aunque lo salvó la campana nada más importante sucedió esa noche que se iba a igualar y un empate con sabor agridulce pensando que Cruz Azul pudo sumar nueve unidades en la tabla de grupo e irse lejos lejos rumbo a la calificación aunque seguían liderando ese mismo fin de semana el equipo capitalino recibía a Celaya con un 2 a 0 a favor pero perdían a su mejor hombre en defensa y con esta lesión se despedía de la Copa Libertadores luego extravieron la diferencia de goles en su visita a Guadalajara donde cayeron por el mismo marcador de 2 a 0 ante los tecos del autónomo otra vez Macías Palencia y Pérez eran convocados al tricolor de mesa pero el Ojitos le hizo el paro a Trejo y lo cedió para el partido entre semana antes del crucial choque con Jamaica del domingo siguiente el 21 de marzo comenzó la segunda vuelta del grupo tocaba al San Caetano pagar la visita en México donde debían ganar si querían rescatar el pase a la siguiente ronda en el inicio de la primavera entraba a su campo la máquina con la tradicional vestimenta azul respaldada por cada vez más público en las gradas ahora 25 mil personas mismo número de gente que abuchó bastante durante el primer tiempo con un remate al poste el 9 sudamericano inquietó la defensa azul antes de chocar con su compañero Ailton que cayó repilante sobre su espalda y salió en camilla con tremendo dolor aunque no pasó a mayores los locales parecían dejarle toda la tarea a su portero como en este espectacular achique sobre Simbao de cualquier manera el golero rival también trabajó a ras del suelo y luego tapó la intendona de Galdames que equilibraba las acciones con apenas 12 minutos la porra ya andaba apagada y los agucheos empezaban a rebotar a pesar de que había emociones sobre el verde y un grupo de purristas animaba en otro sector Belloso volvió a probar al portero sudamericano previo a que el de los guantes blancos chocara las palmas con sus compañeros luego de sacar un bombazo de Esquerdiña que amenazaba con inaugurar el tanteador la grada lavaba a su cancerbero pero rechiflaba con furia a los futbolistas del campo en el cuarto de hora restante poco de interés sucedió más allá de algunas intervenciones del conejo y un par de buenas patadas de la visita también el matute quiso hacer un gol de alcurria solo que le dio suavecito el que se comió un codo en la sien fue el traqueteado Belloso que se la pasó más en el suelo que en el área enemiga así con este mal zordazo del once celeste y una lluvia de rechiflas se fueron a descansar Paco Palencia ya no volvió pues se resintió de un golpe ni 30 segundos corrieron pero Ailton ya le había dado espuelazo a Campos que se fue al suelo otra vez en un ratito el ruso quiso ganar por arriba aunque hizo falta y se desperdició entonces escuchamos la voz de Francisco Javier González que nos da una explicación suavecita del asqueroso pacto de caballeros estamos viendo justamente a Marco Antonio Mendizábal el auxiliar técnico de José Luis Trejo charlar con Emilio Amora que va al terreno de juego después de pasar un problema serio en el fútbol mexicano no arreglaba su transparencia de Monarcas Morelia actual campeón del fútbol mexicano a Cruz Azul con quien ya está jugando su segundo torneo y en algún momento por recurrir a tribunales civiles se amenazó con desafiliarlo como futbolista activo y suspenderlo internacionalmente al final después de largas y ardos negociaciones se pusieron de acuerdo Morelia Cruz Azul y el jugador que ingresa aquí Jorge precisamente al terreno de juego Simbao casi le despedaza al tubillo Galdámez pero la María se la guardaron para cuando se detuviera la jugada y el chileno salió de la cancha corría el 62 cuando David Mendoza y Ailton se hicieron de palabras por una jugada absolutamente intrascendente e incluso el brasileño escupió al mexicano pero el salomónico Jorge Larionda los expulsó a los dos y se formó un pequeño tracatraca no obstante con la entrada de Emilio Mora el Azulau se descontroló pues el joven volvió loca a la saga acompañado por los canteranos que ingresaron por órdenes de trejo lo que volteó a favor a la tribuna otro balón que robó Mora se transformó en la contra que él mismo terminó ya sin fuerza en la pierna Esquerdiña le trazó muy bien a su compatriota en la izquierda aunque se apuntó un strike bárbaro desde el balón parado Sao Caetano quería sorprender al guardameta azteca que escolgó la ropa de la azotea el gol del Gane llegó con un balón largo que Mora rescató en la banda recortó y envióse a Piñeiro quien se la devolvió para que el de Apatzingán le diera con furia y la mandara a guardar un golazo que no solo encendió la afición pero también a José Luis que trajeado y todo le mentó la madre a la gente de la tribuna que nomás no se contentaba con nada reanudado el juego Mora se vio zapateado por la frustración rival y ya cerca del minuto 90 el arbitraje le dio vida a la máquina pues anuló un gol brasileño con un milimétrico por no decir inexistente fuera de lugar cerca del pitido final Sandoná fue atropellado por Silvio Luis dentro del área por lo que el héroe de la noche se colocó en el punto penal para firmar su doblete sin embargo le ganaron las emociones y su derechazo hizo cimbrar el metal más largo de todos el cuadro brasileño se dedicó a repartir maderos no más para cerrar pero terminaron viajando con la derrota en los bolsillos un público exigente el que tiene Cruz Azul profe te estuvieron apretando fuerte así es es respetable la opinión pero bueno finalmente creo que quedan contentos con una victoria misión cumplida de la Libertadores por esa parte nada más Cruz Azul regresó a su cancha y aunque al grueso de su pueblo le cuesta trabajo asimilar el paso internacional que ha dado poco a poco en base a resultados en base a fútbol parece convencer a sus fanáticos esperamos que Cruz Azul quede como su líder en su grupo y gane da mucho gusto porque es un equipo que merece la copa Libertadores y todas las copas por su parte el Sao Caetano sumaba apenas un puntito pero acabaría remontando de forma impresionante como dato de color el cuadro paulista vio su época dorada unos años más incluyendo aquella batalla contra el América en el Azteca antes de descender a segunda división misma categoría que disputa todavía al día de hoy en el torneo de liga las cosas se llaman irregulares como siempre empataron a unos con Atlante en el azul antes de viajar a Morelia y caer derrotados con gol único de Carlos Pavón a pesar de ello les alcanzó para golear a Santos 4 por 0 en un partido donde Piñeiro hizo doblete pero se sumó a las bajas de Adomaitis y Morales para el campeonato continental en donde requerían de solo un punto para avanzar a octavos de final La única derrota de Cruz Azul en fase de grupos ocurrió en el estadio Luis Francini de Montevideo contra el defensor Sporting la grada violeta le tomaba su mate feliz sin saber que esa noche observarían un partidazo por lo menos en su segunda mitad el árbitro del juego fue Pifanio González aquel comerciante que en 1997 hizo un trabajo desastroso en el partido de Bolivia contra México la Copa América de ese año los futbolistas de defensor salieron con una manta en apoyo a Fernando Picún futbolista con un recorrido intrascendente pero que se fracturó 12 días atrás esa lesión tan común en el deporte se convirtió en un calvario que casi le provoca la muerte por un hematoma que se complicó pero luego de 10 operaciones logró salir adelante aunque nunca más jugó al fútbol la máquina entró a la cancha bajando por una escalinata estrecha vistiendo el uniforme de visita después de saludar tomarse la fotografía de rigor y efectuar el volado entre Palencia y Tejeda arrancó el partido el conejo salió antes del minuto 1 a despejar y desde el saque de manos el defensor se quedó cerca de abrir la llave del gol solo que entre 2 cancelaron a Eliomar de inmediato Marcón se elevó en el centro del área insertando la frente al balón sin dirección se notaba que los dueños de casa estaban con muchas ganas de ofender no llegamos ni al 4 cuando Diego Pérez volvió a exigir el cuello de su centro delantero pero una vez más el testarazo estuvo malogrado a Belloso le cubrieron en la esquina del campo haciendo enojar a Gonzalo Sorondo quien muy seguro de sí exigía la amonestación aunque lo que consiguió fue que le pidieran fajarse y un largo sermón Juan Francisco se quería sacudir la presión y Tejo le exigía a la vitola que cerrara la boca desafortunadamente el vigorizante inicio les bajó un poco las baterías aunque al 20 se conectaron el cargador cuando Marcio Cruz le pegó de diestra con apuro no obstante el primero de los uruguayos llegó al 24 por conducto del mismo Cruz luego de una corrida por derecha de Fernando Fadeuilé y una definición entre 4 zagueros mexicanos muy buen gol que también se convirtió en el segundo del torneo para el ex de millonarios Oscar Pérez volvió a jugar de Jorge Campos y otra vez casi le hacen daño desde la banda la saga uruguaya entregó su primer momento de duda con un rebanón de pastel Melvin hizo una falta que ni Eliomar se creyó pero de ahí surgió el tiro colocado y sin fuerza de tejera al gatillero lo patearon en medio campo con dureza aunque solo respondió con mirada matón Galdámez disparó con una resortera hacia el palomar en un periodo de 2 minutos Epifanio salió a cuadro en 3 ocasiones hasta que se desesperó y amonestó con cólera a Pablo Hernández por esta falta sobre Valencia Baleato la tomó con las manos por primera vez a 37 gracias a un mal centro copiado por Paudelier del otro lado a este juego lo que le urgía era el descanso claramente busqué a profundidad y lo mejor que encontré en la grabación fue esta amenaza de Cruz que se quedó en la nada pero resultó profético y esta nueva diagonal que fue peor que nada así que mejor nos vamos directo a los 15 de pausa muchos niños estaban presentes en el chaparro inmueble atentos a ver si la bola entraba a la red lo más pronto posible no fue del lado de la farola gracias a que su portero contuvo como pudo el tiro del niño roquero de inmediato descolgó el balón y despejó hacia la trinchera rival en donde Cruz hizo el 2 a 0 disparando fuerte pero al centro por lo que se le puede culpar ampliamente al conejo Pérez remate al arco gol 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 defensor Sporting otra vez Marcio Cruz dos minutos del segundo tiempo defensor Sporting dos Cruz Azul de México cero otra vez el cuadro mexicano tendrá que remar contra corriente a revertir el marcador por fortuna el dorsal 1 no perdió la confianza rescatando en la filtrada y después del zurdazo de Bonner Mosquera un jovenazo Diego Ruso Pérez se ganó la amarilla por una jugada anterior en la falta de un olvidadísimo Eric Marín casi compromete al portero Violeta pero su rostro lo salvó contra todo pronóstico la máquina agarró fuerza y el tal Marín anotaba el 2 a 1 después de un par de malvados rebotes que entorpecieron las manos del arquero Baleato quien no supo ni qué diablos pasó al instante belloso se sentó a cenar y se comió completo el pastel del gol pegándole quién sabe cómo con destino a la publicidad marca de tiempo en donde ingresó Julio César Piñeiro el número 14 crea ese parso de rata aunque luego de un interesante drible volvió a fallar al campo entró el inédito Josef Nemec futbolista checo perteneciente a Cruz Azul Hidalgo y que nomás volvería a jugar en otro partido más si acaso recordabas a este jugador déjamelo saber en los comentarios Baleato casi se arruina a sí mismo con un pésimo fildeo reconfirmando que los nuevos señores del pasto eran los visitantes tomándole a su bolsita de agua se preparaba Everaldo Vejines que era prácticamente un cerro a la izquierda en la plantilla de Trejo a pesar de que una lámpara descompuesta redujo de forma importante la iluminación la reacción de los mexicanos fue espectacular y después de 139 días sin hacer gol Vejines remató de cabeza para empatar el marcador eso fue lo último del delantero enfundando la casaca celeste el centro y golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! De Cruz Azul Vejines el número 18 en media hora del segundo tiempo empata el equipo mexicano están 2 a 2 con defensor Sporting Vejines el gol una notable reacción de este equipo dirigido por Trejo en el lado oscuro del campo se asumió el 9 en la espalda de Santiago Silva que se apuntaría en los libros como el salvador de la velada uruguaya antes de eso el conejo salió como un mal voleibolista regalándosela a un marcón que le pegó sin fe y la mandó muy afuera Everaldo tuvo su doblete y quizá la renovación en el pie derecho pero la atajaron luego también su pie izquierdo le traicionó firmando su sentencia definitiva como lo veremos más adelante con poquitos minutos en el cronómetro se calculaba una justa repartición de unidades no obstante un gol de alta escuela por parte del tanque Silva daba los 3 puntos al equipo charrúa un absoluto golazo por el que todavía es recordado con mucho cariño en el Uruguay la tiene Silva de Chile ¡Naral! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! ¡Golazo del tanque Silva! ¡42 del complemento! ¡Defensor 3! ¡Cruz azul 2! ¡Silva! ¡El gol del equipo uruguayo! ¡Gol! Un gol espectacular debe ser capaz que hasta el mejor que hizo en su carrera en su corta carrera el tanque Silva en un momento complicado que le revocaba la pelota unos cuantos el hombre se tuvo fue para ensayar esta espectacular chilena que le puede llegar a dar el partido y hasta la clasificación a la próxima fase al defensor la derrota caló muy profundo en el corazón cruz azulín pero el desazón sería mayúsculo poquitos días después cuando en el infierno cayeron 5 goles a 1 un par de Víctor Ruiz y un espectacular triplete de Carlos María Morales sentenciaron como verdaderas las palabras de Adomaitis al principio del torneo que anticipaba que aspirar a los dos campeonatos sería prácticamente imposible y que tarde o temprano iban a decantarse por uno de ellos igualmente contaban con opciones de calificarse vía repechaje en la última fecha pero el necaxa del hoy fallecido chango moreno les hizo ver su suerte colmándoles la canasta 1 a 3 por lo que el cruz azul se despedía de la fiesta grande del verano 2001 curiosamente esto le daba amplia libertad para prepararse de cara a la recta final de la copa libertadores aunque esta vez sería con refuerzos y es que el 21 de abril se dio a conocer que José Saturnino Cardoso flamante delantero del Toluca se uniría a las filas de cruz azul en común acuerdo con las directivas de ambos conjuntos los que recientemente golearon tampoco calificaron a la liguilla cortando su racha de 3 veranos consecutivos campeonando por lo que después de cumplir sus servicios en la selección paraguaya el príncipe del gol se vestiría de color azul en un par de cotejos principalmente ¿dos partidos? ¿que no son 8 hasta la final? preguntó el confiado delantero Cardoso no llegó solo pues también se sumó Sergio Almaguerra que pertenece al necaxa pero se quedó a vivir en la noria durante algunos años Billy Álvarez también buscó al central Joaquín Beltrán pero no lo pudo cerrar José Luis Trejo no se guardó nada para el último juego de la fase de grupos después de casi un mes de piernas y mentes descansadas para enfrentar al centro deportivo Olmedo en el estadio azul ese 4 de mayo fue viernes y el partido se disputó en la tarde cuando el sol estaba por caer en el horizonte de la ciudad después de que Palencia desabochornara por la pérdida de banderines que iba a intercambiar con el capitán contrario el árbitro Oscar Sequeira señaló el arranque del juego Edison Maldonado escribió el primer recado con el pie derecho contenido muy bien por Pérez en un latigazo el azul desplegó el ataque pero Piñeiro se comió solo el pastel sin compartir con Palencia quien entraba solito por el medio del área más tarde sí se entró pero Jorge Corozo la reventó con el puño y luego el matute disparó para dejarnos ver el sitio web de su club que hoy en día redirige a un callejón sin salida otra vez el local se fue al ataque pero otra vez el último pase fue un desastre se dejó ver también el nuevo look de Belloso ahora con poco cabello en la cabeza Morales dio muchas indicaciones antes de ceder hacia la vitola que tras una mague sacó el uñazo de izquierda y casi se cuela en la red a continuación Juan Francisco se quedó a nada de mandarle a encerrar pero lo que hizo el nuevo calvo fue de pena ajena fallando de primera intención y luego intentando globear con mucho caramelo eso fue lo último como del apodado búfalo pues en este intento de control se lastimó la cápsula articular de la rodilla e inmediatamente salió Rencante del campo mientras se confirmaba el cambio Luis González le pegó con un tubo solo que se le fue abierto por unos pocos centímetros Piñeiro puso el freno de mano para romper cadera aunque Paredes se lanzó en sacrificio para expulsar el balón haciéndose daño con la portería hasta entonces fue que por fin entró Sandoná por Belloso a pesar de que en el córner el portero ecuatoriano se fue en banda nada bueno salió para los celestes Ángeles remató de paloma estrellándose en el travesaño pero en fuera de lugar Maldonado tuvo la suya para ceder a Gómez y se llevó los gritos de su desesperado compañero a Sandoná le dieron su bienvenida con tremendo patadón por la espalda lástima que su co-equipero brasileño la regaló no obstante Julio César Citra hizo extraordinario a Campos que alcanzó a cederle a Palencia el gatillero hizo una internada con suerte pero luego su remate de tres dedos pegó en la de cuadros fue el lado que no hace daño se fue hacia una más de las ocho de peligro que había generado la casa como bien mostró la televisora PSN la dueña de los derechos tuvieron que sumarle una al Olmedo que cabeceó pésimo con las razas de Gómez mientras se intentaba ver la repetición un pequeño recuadro mostraba el gol del Sao Caetano en la cancha del defensor Sporting el único en Montevideo que concretaba la increíble remontada brasileña sin detenerse el tren de emociones Héctor González hizo lo primero que se le ocurrió sacándole el aire al balón con un izquierdazo tan veloz y colocado que el conejo nada más voló para desquitar el contrato ya que nunca iba a llegar un absoluto golazo este marcador dejaba a Cruz Azul con 10 puntos por 9 de su rival así que no estaba en peligro pero quería sacar el resultado favorable para no empezar a sufrir el que sí estaba agitado era Enrique el mago de la vequia que se retiraba los mocos de la nariz mientras miraba el reloj a ver si así se agotaba más pronto el tiempo el rostro de Trejo estaba compungido antes de ver el centrazo de Ángeles que Piñero remató con incorrecta dirección ya en las últimas del primer lapso el centro deportivo debió matar pero el control fue fatal alcanzaron los minutos por una tacada de Melvin que se convirtió en amonestación ya con el cielo oscuro y una lluvia de agravios desde la tribuna se fueron todos a descansar el complemento comenzó con el ingreso de José Alberto Hernández en lugar de Beto Ángeles pero también con la doble atajada del conejo que se arrastró como reptiliano para taparlas de Gómez y Maldonado alzándose como el salvador de la noche de viernes tristemente en el momento menos preciso el flaco Macías decidió hacerse expulsar debido a los insultos que porfirió en contra del abanderado quien no consideró que este balón saliera del campo con 10 hombres la máquina tenía que entrar en concentración total si quería darle la vuelta al juego y vaya si serían capaces de tal hazaña Olmedo estaba tímido a pesar de la ventaja llegando poco en lo que el músculo cruzazulino de apellido Palencia daba los primeros indicios de la efervescencia la vitola rescató una bola y luego intentó una rabona de mago que se quedó a medias pero se dio para Juan Francisco que rafagueó lejano a la portería de nuevo Julio Gómez se encontró con la estocada final solo que dudó un instante y el arquero la chicó no obstante el rebote voló y fue cabeceado por el mala suerte de Maldonado que hizo vibrar el larguero fue al minuto 18 que el pelilargo peleó con furia y recuperó en colaboración con Tomás el balón le llegó al inédito Sandoná que sacó la cuchara psíquica para que la vitola Gutiérrez no fallara por segunda vez clavando el gol del empate y casi que asegurando el primer lugar pero no era suficiente los dueños de casa se abalanzaron sobre su presa herida de muerte ya que esta igualada los echaba de la copa libertadores ahora sí los de Riobamba invadieron la otra mitad del terreno desesperados por hacer otro gol la machine más tranquila jugaba su partido cocinando a fuego lento la receta les dio resultado cuando el capi Palencia ganó de nuevo en la media cancha y después de arrastrar por toda la banda se dio hacia el centro del área jugada finalizada por el matute Morales para redondear la volterita uno es el matute Palencia al centro Sanoná contra el matute el disparo y el gol de Cruz Azul otra vez jugada de toques alcanzaron la gran carrera de Palencia que se había ido en la jugada y Cruz Azul le da la vuelta al marcador con 10 hombres se pone dos goles contra uno las sonrisas volvieron a aparecer en la tribuna ya reanudado el compromiso el otro árbitro asistente se dejó llevar por la velocidad de la jugada y eliminó el que se asomaba como el tercero mexicano ahora si respiraba tranquilo el Kaiser Trejo y vigilaba en su zona el que también dominaba su área era el conejo cortando en los cielos y el público le pagó los suyos aguchando al rival olvidándose de que en el entretiempo estaba muy enojado el ciclón era un equipo sin ideas de ataque así que la situación de Cruz Azul estaba tranquila en una de esas Morales tocó excelente a Juan Francisco que pedía tiro de esquina aunque sabía que había sido su error así se fueron disolviendo los segundos en el reloj hasta que el canterano cementero la recogió y despejó extraordinario a la banda de Matute que tras un par de amagues pasó a Palencia quien definió como jefe por encima del portero y se oyó así una actuación memorable le tiene la pelota la tiene que pegar a los pies ahora ya le acompaña a Palencia la pelota para él Juan Francisco prepara apunta a fuego gol de Palencia cerca del final el partido le hace justicia Juan Francisco también está en la lista de notadores y nada más es la cerecita del pastel de color azul y la cerecita roja para este cuadro rojo que ha venido cara a su derrota que ha hecho su máximo esfuerzo su festejo estaba dirigido sin pudor hacia la supuesta porra del club capitalino que durante todo el semestre nunca se cansó de encimar a sus futbolistas y el gatillero se los recordó tres goles a uno vencía Cruz Azul por lo que después de seis fechas de pase de grupos se adueñaba del primer lugar y avanzaba con categoría a la segunda ronda los de la cementera estaban que no creían en nadie y tenían sede triunfo así que su próximo rival paraguayo tendría que cuidarse de la refinada maquinaria por reglamento el técnico José Luis Trejo tuvo que dar de baja dos elementos aunque se amenazaba con que fueran el lesionado Belloso y el ineficiente Macías finalmente los nombres quedaron en Joaquín Moreno y Eberaldo Bejines yo creo que a la directiva le conviene que mi persona salga de esa institución declaró este último muy enojado cuando se enteró de la decisión en los días previos al enfrentamiento con Cerro Porteño la ciudad de Asunción fue hostil con los mexicanos recibiendo hasta pedradas afuera de los entrenamientos al que menos querían era José Saturnino pues su pasado en Olimpia le cargaba de enemistad con el otro grande paraguayo vaya que el delantero contaba con amplia experiencia en la justa pues esta sería su cuarta participación con la O disputó la del 94 en la que jugó nueve partidos y celebró tres goles uno de ellos contra el Sao Paulo club que los eliminó en semifinales luego de una tensa tanda de penales el 10 de mayo de 2001 arrancó la segunda ronda de la Copa Libertadores con la visita de Cruz Azul al Estadio General Pablo Rojas mucho mejor conocido como La Olla en donde ya burbujeaba el caldo de emociones guaraníes con una manda gigantesca fuegos artificiales y este poco ortodoxo dibujo en el césped de esos diseños que se han quedado lejos en el tiempo otra vez jugaban los pupilos de trejo con el bonito uniforme alternativo así que el estreno del Pepe Cardoso fue en color blanco la banca si usaba azul pero la chamarra pues el termómetro señalaba 15 grados centígrados estamos en vivo y en directo a través de PSN presentando Copa Libertadores de América el de domicilio en Toluca quiso desbordar pero cuando se le escapó en la banda se llevó la rechifla generalizada Omar Rodríguez acordó que traía un collar y en corto lo lanzó fuera poquitito antes de que Virgilio Ferreira sacara un escopetazo con dirección a la horquilla y al barenga otro a los brazos del conejo Saturnino jugó anti-fair play pidiéndole la bola al rival que se confundió y la entregó así que se pitó una extraña falta Pedriño quiso patear a puerta pero la mandó mal haciendo sufrir a Mario Jacket la machine revirió con la llegada de Palencia aunque le cortaron bien sin embargo en ese mismo tiro de esquina el matute Morales tenía un cable bellísimo que el refuerzo rayo remató con fuego azul para batir al próximo histórico Aldo Bobadilla de un plumazo el equipo azteca se sacudía el dominio porteño demostrando su consistencia y pegada a pesar de eso la olla no iba a permitir que el invitado ensuciara su jardín primero Ferreira se volvió de todos y disparó pero sus amigos los postes no lo dejaban concretar Saturnino se comió más sabucheos con tan mal intentón Almaguer le salvó el pellejo a su portero y en la otra área Juan Francisco se quedó unos centímetros a ser un jugadón Ramírez le dio manotazo al mellizo reclamándole con algo de inocencia en una combinación de buenos pases Cerro se aproximó tanto como el punto penal aunque Ferreira buscó más la falta que la definición el conejo salió a cortar flores y a la mitad del camino se arrepintió por lo que el exatlantista Jorge Luis Campos casi se la clava en el ángulo con una velita Cardoso estaba ansioso por brillar aunque se ganó la amonestación por estorbar en un cobro a Trejo algo no le gustaba así que envió a Ángeles a calentar en la imaginaria a partir de entonces se iniciaron las imprecisiones los tristes disparos y la desesperación del profe argentino que anotó en su librito a Pérez por supuestamente hacer tiempo cuando el reloj cambiaba de 33 a 34 el gatillero Palencia activó la pólvora cruzando con parte interna pero Bobadilla alcanzó a desviar y salvó a su equipo lo mismo que el conejo cuando achicó tiempista a la llegada de Campos el de la melena al Asia la hizo chiquita sacando una raya de siniestra que no causó daño luego Julio César llegó hasta línea de fondo tiareando al portero pero no al defensa que le quitó el gol a Cardoso la sensación era que los del barrio Obrero estaban angustiados cuando César Ramírez se ganó la tarjeta por una dura falta pero el mismo número 7 agarró una pelota y pateó por debajo del lance del conejo ahí entró Ferreira para ganarse la lotería y hacerse rico todo bien excepto porque el dorsal 8 estaba en clarísimo fuera de lugar y la terna arbitral se hizo de la vista gorda donde no pudo evitar castigar fue cuando Alvarenga le puso la patrulla al saque de la vitola instantes después finalizaron los primeros 45 de regreso al punto central los delanteros de la Cruz Azul charlaban con los árbitros intentando hacerles ver que se estaban equivocando el pan dulce ya se repartía bajo la luna paraguaya cuando Ángel Sánchez silbó el rearranque e incluso con un inicio prometedor el segundo tiempo le iba a ser adverso al cuadro mexicano a Galdámez lo tomaron lejos de la portería que igualmente quiso vestirse de Roberto Carlos y quedó con cara de payaso similar a lo ocurrido con el bombazo de falencia Alvarenga trazó bonito para Campos solo que ahora sí el abanderado Jorge Ratalino hizo el trabajo mal pues no había offside las emociones eran tan escasas que la Vitola le quiso poner salsita y casi regala el gol el que también enchiló el compromiso pero para mal fue Ramírez quien se volvió loco y le metió tremendísima patada en la rodilla a Piñeiro con lo que se llevó la segunda amonestación y un pase directo al vestidor el significado de voltearse la camiseta escapa de mis capacidades de investigación y deducción lo que era un hecho es que los cruzasulinos tenían entre las manos una oportunidad de oro con la mente en vencer y llevarse una amplia ventaja a su feudo no obstante los dioses del fútbol andaban aburridos y prefirieron que el pase les costara un poco más de trabajo muchos bostezos salieron de los treinta y tantos mil espectadores hasta que Ferreira se iba a pleno al arco rival pero quiso colocar tanto que se estrelló por tercera ocasión en el palo blanco a Espínola le marcaron una falta que parecía no ser algo que no le importó al once del azul que le entró de tres dedos y le puso peligro al arquero paraguayo al otro guaraní que jugaba para los nuestros también lo bajaron cerca de la geometría prohibida pero el toqueciño del matute no funcionó fue su última antes de marcharse en lugar del campos mexicano Pedriño le preguntó al conejo si traía las pilas puestas Cerro hizo un par de cambios Tomás también se apropió de la amarilla Rodríguez le aplicó la judicial al habilidoso y a diez del final Pérez se erigió otra vez como el salvador primero voló perfecto para expulsar una rosca y más adelante corrió con las manos de frente para ganar al atacante se le esfumaba la vida al partido de ida de los octavos de final con un cruz azul saboreándose al menos el empate sin embargo el que había hecho todo bien se equivocó fatalmente al final dudando si irse o quedarse por lo que le recentraron y sin marca voló caballero para hacer un gol bien raro con poste y talón incluidos ojo porque a Brown le hicieron falta en el primer cabezazo aunque no hubo muchas quejas y los colegiados hicieron mutis quiso responder Piñeiro con un tiro centro que Bobadilla aguantó con coraje y el capitán mexicano lo hizo con derecha pero también se fue abierto por fin disparó portería José Saturnino solo que el balón no le quiso ser fiel y escapó a las gradas donde el público brincaba con la felicidad de una victoria que no tenían contemplada medio partido y explotaron en júbilo cuando Sánchez señaló el final del mismo Cerro Porteño ganaba casi de milagro dejando a Cruz Azul rendido a sus pies al menos momentáneamente afortunadamente para la vuelta el maquinista Cruz Azulino supo recomponer las vías y revirtió el resultado adquirido en Paraguay el primero de los goles ocurrió a Penita hasta el minuto 3 cuando José Saturnino Cardoso hizo gala de su gran calidad bajando de pecho y acomodándose en dos toques para definir potente y abrir el marcador las atascadísimas tribunas celebraron en grande la anotación del toluqueño misma que seguramente sufrieron todos aquellos que no consiguieron boleto y se quedaron en las calles aledañas con ganas de entrar al Estadio Azul también había extrañeza por la hora de juego pues el partido comenzó a las 9.30 de la noche muy raro para esos años la culpa la tuvo la Connebol que planificó todo el calendario sin tomar en cuenta el cambio de horario que modificaba el reloj en nuestro país de inmediato el príncipe guaraní le ganó la espalda a la saga e hizo un golazo mismo que fue anulado por otro inexistente fuera de lugar como si fuera un partido de tenis el cerro fue a la ofensiva y tras un rebote el Jorge Campos Paraguayo sacó un zurdazo que voló como hoja al viento y engañó al Conejo Pérez que nomás la pudo rozar antes de que se fuera al fondo de su red tras los festejos visitantes Cruz Azul respondió con doble túnel y encarada con rival y referee sin aburrirse Sandoná continuó con las prohibidas antes de que la transmisión de PSN pareciera viajar a la dimensión desconocida en lo que Piñeiro pudría un disparo de derecha nos mostraban como Palmeira se eliminaba desde los 11 pasos a nuestros viejos amigos del Sao Caetano desde el córner salió cruzado un cabezazo de Virgilio Ferreira el autor del primer gol del club del pueblo la echó fuera cuando parecía lo más complicado y enseguida el capitano azul volvió mal con la izquierda en la media cancha Guido Alvarenga se fue con un golpe en la nariz antes de que su portero Bobadilla duraran su salida la primera agresión paraguaya sucedió al 26 cuando Alvarenga se desquitó de Sandoná con golpes arriba y abajo para no fallar el segundo desquite nació de la rodilla del gemelo Omar Rodríguez aunque le marcaron una incomprensible falta a favor a continuación el conejo salió como alma que se lleva al diablo y pareció ponerse de corbata al atacante pero nadie vio o quiso ver Cerro Porteño no estaba ni mucho menos jugando la defensiva demostrando que tenían con qué incomodar su preparador físico fue el responsable de que llegaran con menos de 24 horas a la ciudad de México aunque según él así lograrían que la altitud de la capital no les pesara tanto aunque el tiempo les haría reflexionar el del nombre planetario hizo pedazos a Garay y le puso sotán al inocente Pedriño que le quiso cerrar solo que disparó muy por encima del marco fue solo el aviso y es que en un saque de manos que los salvos olvidaron marcar voló un centro al área que se encontró suelto el matute Morales para patear al fondo y enseñar la grata fortuna que envolvía al ocho veces campeón del fútbol mexicano el estadio de la colonia Nochebuena celebró a tope de sus capacidades sin saber que sería su última vez en esta copa Libertadores para marcar a Palencia hacían falta dos defensores que le regalaron el libre directo ahora sí Julio César cobró como dicta el manual aturdiendo tanto al cancerbero que le dejó el rebote al infalible Pepe Cardoso quien celebró con el baile del perrito su doblete del juego gratísima presentación del que le va a la Olimpia eterno rival Cerro Portiño José Saturnino Cardoso poniendo el 3 a 1 después del rechace tras el disparo de Julio César Piñeiro la máquina está pitando fuerte y de los cuatro goles que lleva la máquina Javier tres han sido de los dos refuerzos dos de Cardoso y uno de Almaguer no más 36 minutos le duró el gusto al amonestado José Alberto Hernández que dejó su lugar a la Vitola Gutiérrez por órdenes de su entrenador después del cambio el paraguayo más mexicano de todos se apoderó de la pradera derecha y llegó hasta la cocina porteña cucharando la pelota para hacer vibrar el travesaño después de la jugada se le observó tocándose el muslo derecho y ya se escuchaba en el fondo el grito de México, México mezclado con el de Cardoso, Cardoso y el de Azul, Azul también el cerro hacía sus movimientos dándole ingreso al japonés Nozomi Hiroyama pero nada les iba a funcionar esa noche en una pelota que no parecía llevar mucho pero se titubeó lo que demostraba la ligereza del balón al minuto 41 sin ningún tipo de sentido el autor del gol se lanzó desde la tercera cuerda y derribó a Sandoná por lo que se fue pintado de rojo por la mano del colombiano Oscar Ruiz situación muy celebrada por la sangre azul antes de la pausa reglamentaria el diablo mayor se quedó con las ganas del hack trick hasta dos veces en la misma jugada nomás arrancó el complemento Sandoná falzó la rodilla se fue a recostar afuera del campo y el doctor que lo atendía anunció que no podía continuar así que tras el cabezazo fallido del refuerzo se marchó de la cancha también se repitió la imagen del jugador del Toluca con las malas sensaciones en la pierna Albarenga se escapó muy bien por izquierda pero en el centro ya no tenía acompañante aquí se volvió a aparecer el señor Nemec que ahora sí jugó su último partido de la competición y se despidió para siempre de la memoria futbolera colectiva Piñeiro quiso repetirlo de la primera mitad pero la potencia venció la colocación y se escapó en el fondo el hermano de Johan despejó durísimo y Mauro Caballero se le puso al tiro aunque como casi siempre no pasó a Mayuris a Cardoso lo tiraban a la mala y luego no lo querían levantar más se aferró Rodríguez continuaba con el protagonismo ahora con un derechazo que también engañó al nerviudo Bobadilla y no se pudo quedar con ella el técnico visitante estaba vuelto loco solo que sus dirigidos estaban completamente anulados sin maneras reales de volver a marcar gol por su parte la máquina se lo tomó con calma calándose Palencia con ese tirito que no causó inconvenientes ya se iba de cambio y quizá por ello Saturnino se distrajo en la pared perdiéndose una vez más su tercera celebración antes de salir por culpa de esa molestia en la pierna derecha el suplente belloso quiso de diestra aunque no enroscó como le hubiera gustado transcurrieron varios minutos hasta que Nelson Celaya se borrió con los tacos por delante situación castigada solo con la amonestación ya a 15 del final la vitola quedó pleno frente al portero del cerro porteño fallando terriblemente en su definición de la nada los paraguayos se metieron a la área azul pero el mismísimo gatillero Palencia robó en el punto penal a Chocarro entró al campo por el futbolista japonés pensando que podía aportar algo para ese golecito que le faltaba al cerro porteño si quería arrastrarse a los penales que ya sabemos que nada iba a lograr igualmente incomodaron con el centro de Albarenga que Rodríguez rechazó y luego con la mala salida de Pérez en el córner que la repetición desveló fue por un empujón en un contragolpe Juan Francisco terminó muy molesto con sí mismo debido a que no logró definir dentro del área al enfrentarse a Bobadilla eso mismo le pasó a Brasileño que quiso bailar samba pero terminó vencido por el lastimado Cancerbero que ya no podía ni caminar si escapaban ya por la izquierda solo que el centro llegó suave al portero de azul y el encabronado José Luis Trejo exigía cerebro el último aliento de vida del cerro porteño llegó gracias a una falta sobre Caballero que curó al barenga volando cercana al poste del conejo afortunadamente para la causa cruzazulina ya nada más ocurrió y el 4 de la noria se convertía en el tercer equipo mexicano en llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores precedido por Atlas y América en el año 2000 la demostración de que por fin la afición del club se había conectado provocó que Billy Álvarez y sus secuaces babearan con la posibilidad de mudar el partido a un inmueble más grande por lo que sacaron el teléfono de disco y llamaron a su compadre Emilio Azcárrega para pedirle acceso al histórico Estadio Azteca por supuesto que también influyó la buena imagen que el equipo cooperativista le estaba dando al fútbol mexicano además de las palabras en la prensa argentina país el próximo rival que clamaban podría derrotar a la máquina por su amplia experiencia en el torneo no olvidar que el Azteca fue la casa de Cruz Azul desde 1971 y hasta 1996 antes de mudarse al azul el último de los retornos ocurrió en 2018 pero el que nos atañe sucedería en mayo del 2001 sin embargo tocaba primero visitar uno de los equipos más importantes de Argentina y del mundo entero el River Plate recibía la ida en su casa el Monumental de Buenos Aires que lamentablemente lucía semivacío a pesar del nivel del evento quizás sus aficionados pensaron que sería solo un trámite antes de seguir avanzando sin embargo con una personalidad absoluta el azul iba a imponer las condiciones en el campo de juego Norberto Ángeles requirió solo de 13 segundos para recordar al santo con la llave de caballo que le hizo Saviola su hijo durante los próximos 90 minutos los dos contendientes quisieron hacer daño desde el tiro de esquina aunque el fracaso fue parejo el conejito casó a Ángeles para cobrar venganza y le sacó la sonrisa al nació en Hidalgo quien trágicamente perdiera la vida el 17 de agosto de 2020 a los 43 años que descanse en paz nuevamente la Vitola consiguió un balón desde la esquina a base de riñones y el centro fue de alto y cubo con los tres dedos del matute Morales solo que Constanzo no se regaló la elevada banca visitante observaba de brazos cruzados como Gutiérrez destruía el amague de Damián Álvarez la ansiedad invadía ya el cuerpo de los detes mientras la bola rodaba dominada por los pies cementeros José Saturnino se quejó amargamente por la entrada del colombiano Yepes aunque el único premio fue ese tiro libre que Piñeiro no conectó en corrección con una magia de Cardoso y una mala barría de la saga parece que el matute abría el marcador pero decidió tocar y la perdió lo que sí pasaba era que Cruz Azul era mejor que River Plate Sabiola quiso armar la milonga desarmado entre ángeles y galdames a Cardoso ya le estaban marcando fueras de lugar inexistentes y al chileno un claro jalón como para darle un respiro al millonario Hernández le pegó como yo cuando voy a echar la reta y de la nada Almaguer regaló un balón que le llevó al burrito Ortega pero estaba adelantado por lo que se salvaron los de Tenochtitl los borrachos del tablón elevaron el sonido de los cánticos a ver si motivaban a los suyos aunque fue Cardoso el que se animó con una buena y otra mala filigrana otra vez Morales que habló a Constanzo que tuvo que escupir con los puños a la vitola lo amonestaron por tombar a cuevas y luego en el tiro libre directo el conejo mexicano se metía en problemas por la ciscada de Brown pero resolvió al final Almaguer salió tan elegante como el mismísimo Bobby Moore la localía no encontraba el camino que tampoco estaba ahí a donde su capitán apuntó el talentoso Ortega estaba tocado del tobillo y se notaba en su jugar trotar y caminar las dobles marcas en toda su cancha le estaban funcionando extraordinario al huésped el monumental y en el área contaban con la suerte de que River estaba desafinado Yepes no se quedó atrás en la salida con balón pegado al pie tanto que provocó el split involuntario de Morales Gutiérrez sabía que el burrito estaba mal y aprovechó para darle su corregento arriesgando la segunda amarela al 32 llegó la más peligrosa del equipo de Trejo que agarró muy mal parada la saga más Juan Francisco falló por unos cuantos centímetros Ortega ya estaba bronqueado con el árbitro brasileño Resende y por hablar de conchas y hermanas se fue prevenido el niño Palencia la tocó de tacón como si se llamara Cuauhtémoc D'Alessandro calentaba por si el burrito no aguantaba el tolo gallego sudaba hasta por la corbata y el 18 de las gallinas pateó al arco por primera vez en el juego Américo ya estaba cabreado hasta con sus jugadores por no atreverse a tocar hacia adelante a diferencia de Trejo que exudaba tranquilidad Ángeles falló en su despeje pero fue afortunado porque Ariel no tenía confianza en su tobillo Yepes se merecía algo más que una falta con esta barrida temeraria y todavía lo enfocaron con la caradura de su reclamación se extinguía el primer lapso cuando el marinero quién sabe qué quiso hacer y dejó solo el conejito pero su tocayo de apodo atajó como bien sabía al regresar de vestidores sí ingresó D'Alessandro aunque lo hizo por Álvarez así que el burrito Ortega continuaba en la batalla con mucho corazón no conforme con la última narrada Brown se barrió durísimo sobre Lombardi el árbitro primero se quitó de encima Leonardo Estrada y ya después amonestó a Veracruzano Hernández ya se andaba escapando así que Guillermo Pereira lo mandó a dormir Galdame se encarreró para patear con una potente pierna derecha contenida por los guantes del pie de Constanzo después de una nueva falta de la vitola se sucedieron dos cabezazos dentro del área siendo el segundo el definitivo pero se escapó por encima del arguero D'Alessandro debió ganarse la nominación al Oscar por esta fantástica actuación aunque el premiado fue Hernández con la amonestación Toló Gallego le exigió silencio a sus pupilos antes de que el que jugaría la mayor parte de su vida en el Inter de Porto Alegre amagara bonito y le pegara chueco Sabiola por fin le ganó una a Norberto aunque su cabezazo fue triste y le marcaron falta un nuevo zapatazo infructuoso a D'Astrada reiteró que los de la banda estaban encima de los que se calificaron como subcampeones del fútbol mexicano no obstante las imprecisiones y la buena tarea del bloque bajo azul les impedían abrir el marcador al 21 de juego Sabiola le creyó poco a la filtrada de Ortega además de que el conejo salió con gran anticipación ¡Va embora esa bola caralio! gritaba el colegiado harto hasta las narices de los reclamos argentinos mucha lucha fue la definición del resto del partido con pelea absoluta en el medio campo y poco que ofrecer en las áreas más allá de este enfrentamiento de conejos finiquitado por el banderín esta de Palencia que debió entregar a Saturnino la grecorromana sobre Brown y esta que era una mano clarísima enfrente de la carota del asistente y mejor guardó silencio Ortega iba a necesitar de terapia de choque para recuperarse de tanto golpe empezando a sobarse de una buena vez Valencia dio clases de liderazgo y cobertura de balón en la banda previo a que el lastimado Cardoso se fuera a descansar ya en las últimas Belloso se fue solo hasta la entrada del área pero no quiso avanzar más y la terminó retrasando Más allá de lo que pueda contestar me ha dejado una muy buena imagen este conjunto el mexicano Sí, mejor en el primer tiempo que en el segundo en el primer tiempo no solo controló a River sino que además manejó la pelota y fue superior y tuvo más chances Saviola se aventó un clavado tan ridículo como Necio en virtud de que el profe venía unos centímetros detrás de él claro que se llevó la amarilla igual que a Strada que volvió a ser apartado la barra brava River Platense agotó todas sus canciones y sus papelitos que por suerte no inundaron el campo y tampoco ayudaron ni un poco a que su equipo jugase mejor a 3 del final Ángeles se lanzó de Paloma para despejar el estadio rugió penal pero no lo marcaron también salió Pérez a cortar y Yepes le quiso sorprender aunque la pata de Conejo sí fue de la suerte Piñeiro terminó de romperle el alma al Burrito balón que agarró Saviola y volvió a intentarlo desde la banda derecha pero le barrieron extraordinario 0 por 0 finalizó el partido más duro que había jugado la máquina en ese torneo el primero en el que no pudieron hacer un solo gol sin embargo les había la dulce miel de la victoria pues entregaron el físico para conseguir un empate basado en los huevos de todos sus hombres y regresarían a México con la ventaja de jugar en el Coloso de Santa Úrsula se plantaron bien atrás me parece en defensa sí bien creo que jugaron bien nosotros en el segundo tiempo luchábamos corrimos tratamos de ganar y no pudimos no pudimos meterlo adentro pero no es nada grave creo que este equipo dejó todo jugamos contra un buen rival que nos quitó la pelota y que River no tuvo una noche feliz la quiero entender así a pesar de que hicimos varios cambios este no pudimos concretar a la mitad del camino entre la ida y la vuelta River Plate celebró su cumpleaños número 100 con un fiestón impresionante que quedó marcado en los anales del club por supuesto que deseaban conseguir el título de América para su de por sí atascado palmarés no obstante el juego en el distrito federal les humedeció las serpentinas y les echó a perder el pastel molesta malinchismo titulaba esta nota al reforma hablando de los aficionados que apoyaban a River y citaba las palabras de Paco Palencia esa gente está mal no me merecen ninguna opinión porque son personas mediocres a ellos les da de comer México y desde ahí están mal señaló el capitán por su parte el paraguayo Cardoso dijo yo tampoco soy de Cruz Azul pero voy a defender a muerte los colores de esa institución porque soy un profesional nosotros aspiramos a un título en Copa Libertadores y eso le vendrá bien a todos al América al Toluca y no solo al Azul recalcó el último partido en el que Cruz Azul fungió como local en el Estudio Azteca fue la semifinal de ida de la temporada 95-96 en donde cayeron tres goles a cero a manos del América en la vuelta terminaron eliminados a pesar del gol de Palencia y en la que François Oman Villic cometieron uno de los hierros más recordados de toda la historia del inmueble un día después de su aniversario número 35 el coloso de Santa Úrsula estaba a reventar con más de 100.000 espectadores prácticamente todo el país estaba volcado con el Cruz Azul sobre todo aquellos que entienden el fútbol más allá de telas de colores los argentinos en su históricamente justificada soberbia hacían menos al escenario que les dio la gloria del 86 hemos superado adversidades mayores decían unos cuantos mexicanos decidieron apoyar al club riverplatense y esos fueron americanistas al menos una porción perteneciente a la barra monumental grupúsculo de personajes que se creían muy importantes como para ponerse en contra del equipo que representaba al país por fortuna una buena parte de la fanaticada azul crema vivió y recuerda con cariño la hazaña de su eterno rival river portaba su clásico uniforme enfranjado y cruzó azul el elegante que equivale a su nombre no obstante y a pesar de que en la cédula firmaban dos equipos sobre el campo solo uno jugó al fútbol las olas de abucheos bañaban los oídos argentinos desde el segundo inicial sobre todo cuando el árbitro pitaba algo en contra del local en la banca era marco mendizábal el que enfurecido exigía una falta a favor en lo que Adomaitis y compañía aguardaban paciente su turno el inicio del juego fue rasposo con una lija recién comprada que empezó a usarse con un buen centro de piñeiro que apenas desvió yepes a tiro de esquina river se asomaba pero sus acercamientos eran tímidos y encontraban en su portero una pieza nerviosa contrario a pérez que se impuso en la primera importante el tolo gallego mostraba su nerviosismo en la banda cuando en un contragolpe Paco Palencia remató portería y su disparo rebotó en las guangas manos de Franco Constanzo era apenas el minuto 13 y parece que los millonarios ya no tenían aire tras la jugada Cardoso reclamó penal por patada y mano pero nada procedió Galdámeo se partió leña como quien no quiere la cosa antes de que el matute volviera a amenazar con un zapatazo lejano el estrés de los argentinos se desbordaba en cada pase incorrecto y en cada acercamiento el pelilargo roquero a continuación Ariel Ortega y Almaguer se enfrascaron en empujones hasta que el ex del Necaxa le dio un puntapié vengativo en el cobro Javier Sabiolas entró pasado pero más pasado quedó el portero Cruz Azulino salvado por la falta de espacio para rematar Morales condujo en la media ganando un manotazo en el pecho aunque se acariciaba la cara fue ahí cuando Juan Francisco recortó como Dios entrando mal aunque tras una serie de rebotes en el área Piñero recibió un precioso pase filtrado de José Alberto Hernández y le sacó jugo a la pésima salida del arquero enviando un centro ideal para que el capitán se tendiera de palomita y marcar el primero del partido con todo el poder de su frente un golazo que incendió las almas del cuadro mexicano representado por ese muchacho chilango con verdadera sangre azul extasiado se fue a abrazar mientras la vitola gritaba con muchas ganas chinguen a su madre para luego ser retratado junto al anotador Cardoso y Ángeles en esta icónica fotografía escena en la que extrañamente el paraguayo simulaba disparada a la tribuna Cardoso ubicó la panadería pero la telera no se dejó comer todavía el gatillero estaba encendido y se compuso un túnel de crack pero Cardoso no alcanzó a rematar el centro River Plate nunca llegó a la Ciudad de México su ímpetu y orgullo se quedó en Buenos Aires y solo hubo un protagonista en la cancha de la Azteca Valencia la soñó la calculó y la preparó solo que falló a la hora buena el azul azul retumbaba en todo lo ancho y largo en el preciso instante en el que se acumularon un evento tras otro primero el burrito se sintió agraviado y le fue a dar un codazo a Hernández sin consecuencias del profe el menor de los Mendizaba le empezó a reclamar y un airado gallego se le fue encima por lo que Trejo se la fue a cantar tu madre hey tú qué pedo tranquilo wey concha tu madre le dejó en su idioma para que entendiera bien el ruso fue el que llamó a la calma que sus técnicos no tenían y en lo que el sofocado tolo se reacomodaba el accesorio el árbitro brasileño fue a pedirle a Felipe Ramos Rizo que echara del campo al hermano del Wendy aunque parecía que el cuarto oficial estaba de acuerdo con él el del traje color miel se retiraba justo al tiempo que la Vitola ganaba la bola con los tanates bien puestos e inició una secuencia de primer nivel con Cardoso pasando brutalmente el balón entre las piernas de Ricardo Rojas y devolviendo el canterano que lanzó una diagonal resbalado y todo Juan Francisco Palencia se elevó poderoso y remató picado a primer poste para marcar el 2 a 0 contra la mano transparente del portero de River Plate que sudaba frío a sus pocos 19 años su celebración mostrando la bandera de México bordada en su camiseta enmarcaba el sentimiento de todos los fanáticos al fútbol nacional excepto esos a los que el niño les cantaba en la cara igual que lo hiciera con sus propios aficionados partidos atrás la máquina estaba bien aceitada y su dominio de juego fue un espectáculo solo habían corrido 25 minutos pero las gallinas ya pedían clemencia se sabían derrotados ya no tuvieron respuesta y les quedó nomás ser testigos de la fiesta con sabor a tricolor el matute lo intentó a la distancia sin conseguir el gol desde su área y entre esto que es Rojas estuvo a poco de poner el tercero en propia puerta luego en el córner el joven Constanzo siguió pagando el derecho de piso con una infumable salida en un gris contraataque Gutiérrez pegó sin balón a D'Alessandro y se acabó ganando la amonestación el del brazalete jugaba quizás los mejores 90 minutos de su vida demostrando amplio liderazgo antes de la agresión de Cardetti a la rodilla del príncipe guaraní las artimañas no tardaron en aparecer iniciando con este codazo de Ortega sobre Almaguer la revancha de Cardoso y los nuevos manotazos a la entrada del área mucho tiempo después se percató el señor Antonio Pereira de la herida y la sangre que escurría del refuerzo azul pero nada hizo para castigar al culpable Valencia se varió limpio aunque le marcaron falta la de Melvin Brown fue también con saña y también la perdonaron como si no fuera suficiente el burrito soltó el enésimo manazo del juego generando otra revambaramba otro codazo del burrito vamos a ver si este si lo ven los árbitros y empiezan los empujones el partido está muy muy caliente al final la carturina fue para Ángeles por quien sabe cuál razón y su buen amigo Sabiola se la fue a cantar para al menos tener algo que celebrar Cardoso se fue derribado dentro del área y la casa se le encimó al colegiado mientras el número 18 se hacía de palabras con la saga y Trejo escondía su satisfacción en esa poker face Piñero le hizo una falta normal a Hernán Díaz que luego luego respondió a patadas observado por la mirada perdida del tolo gallego Franco Constanzo por fin se empleó a la altura del escenario con un vuelo que detuvo el rafagazo que le hicieron llegar antes de eso el amo de Toluca recibió una cos de cárcel pero guardó silencio y preparó la sentencia fue en el córner que cobró Julio César directo a su frente para que la martillara con el poderío que le daba ser el diablo mayor ahora con corazón azul Su celebración es también parte de la historia del fútbol mexicano gracias a ese gesto compartido con el matute Morales y el abrazo de Almaguer regalándonos estas fotazas por cierto que la divertida seña era en honor a la mascota de Cardoso el jugador guaraní estaba a tope con el equipo impulsando a su adoptada afición a continuar la fiesta y es que el partido estaba finiquitado la serie casi definida y River Plate ya pensaba en su vuelo hacia el sur igualmente el trámite se tenía que jugar así que Gallego mandaba al campo a Damián Álvarez a ver si el próximo ídolo de Morelia Pachuca y Tigres podía hacer algo desde el saque del centro la máquina aceleró con furia aunque el disparo de Cardoso fue flojo Álvarez puso a prueba al conejo Pérez que la soltó y luego rescató el público aguantaba expectante a ver si se expandía la ventaja pero el legado de River no iba a permitir más ofensas además los intentos lejanos como este de Galdámez no funcionaron Saturnino quiso con una de su planeta solo que el fuelle no le alcanzó en la que parecía una falta normal el Paco Palencia se quedó derribado con un importante dolor tanto que lo hizo salir en el carrito de las desgracias después de ser atendido por sus médicos afortunadamente retornó al campo aplaudido por la centena de miles de gargantas presentes en elastica el juego corría en relativa calma cuando Ariel Garcé fue poseído por algún arcángel y se le fue encima al demonio una barrida espeluznante que no causó fractura por obra de un milagro infernal el castigo fue de roja directa además de provocar las pantomimas de Pepe Cardoso que saltó de cojito con el pie que parecía haber sido golpeado Garcé se retiró del campo a paso lento mordiendo el escudo de su camiseta 30 minutos restaban aunque poquito iba a suceder el chileno del azul intentó avivarse sin sorprender al chavo en la puerta Emilio Mora fue abrazado antes de entrar Díaz pareció confirmar que su amonestación era correcta y luego tiró el mocaso al gatillero lo ovacionaron durísimo al salir del terreno el burrito recibió una tormenta de papeles de impresora y líquidos de dudosa procedencia Morales le pegó a ninguna parte cuando la impactó fuera del área Cardoso primero cabeció fatal y luego vadió extraordinario aunque el enlace no funcionó ingresó a la estadística otro futuro personaje de nuestra liga el Pipino Cuevas Adomaite recibió las indicaciones para sustituir al matute por lo que volvió a jugar después del partido contra Sao Caetano luego Pérez salió espantoso en una diagonal pero alcanzó a regresar adecuado y expulsó genial en un costado descansaban los que salieron sumamente golpeados a continuación llegó el duelo del conejito contra el conejote que se engrandeció para negar el de la honra el millonario estaba fundido y solo esperaba el final del partido Pipino también lo intentó y también lo falló pero en la que sí exigió al cancerbero el mexicano estiró la pata de la buena suerte y la salvó como manda el manual todavía Cardoso quería comérselo poco que quedara de los argentinos con una bomba nuclear de pierna derecha pero el portero la mió a sus heridas con una gran atajada el árbitro pitó y la máquina celeste de la Cruz Azul hacía soñar a todo el país con su pase a la semifinal marco esplendoroso y una fiesta en pleno sobrecupo nadie puede moverse pero lo hacen y no todos son azules hay fanáticos del Toluca y de Pumas que se han unido por la misma causa el azul lo grita por el fútbol mexicano y arriba la máquina aún cuando sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer no podemos caer en triunfalismos tenemos que ser serenos y saber que River Play es un club con tanto historial y con mucha jerarquía al que siempre se le jugó con todo respeto estamos bien conscientes de lo que implica esta copa de libertadores y que afortunadamente estamos de los cuatro primeros estamos en el semifinal y jugando bien al fútbol siendo contumente la vida en azul tiene historia tiene pasión tiene ilusión tiene esperanza la vida en azul es también un momento de gloria el rival nuevamente y como hasta el final sería argentino esta vez Rosario Central que venía a eliminar a Cobreloa y América de Cali a una serie que empataron los últimos dos minutos de la vuelta de manera absolutamente sorpresiva luego su arquero Laureano Tombolini atajó tres tiros penales y les dio el pase a semifinales una locura a diferencia de River y Cerro Porteño los amarillos decidieron viajar primero a Toluca para aclimatarse a la altura y se esperaba que fueran un rival más complicado que los de la franja dos días antes del partido el tan valiente entrenador nacional Enrique Mesa anunciaba una nueva convocatoria para el tri incluyendo al Conejo Almaguer y Palencia lo que molestó en gran medida a Billy Álvarez el mandamás que hizo unas llamadas para evitar perder a sus tres puntales Rosario Central se encontraba en la posición 17 de la tabla en Argentina por lo que decidió usar algunos suplentes en su último partido algo que a los que peleaban el descenso no les pareció pero la AFA les permitió la jugarrita en la Copa Libertadores habían conseguido llegar hasta esa instancia con un total de 29 amonestados y 5 expulsados lo que hablaba en anticipación de lo que iban a ofrecer los canallas que le harían bastante justicia al sobrenombre de su club para no desmerecer la épica contra River el estadio azteca volvió a volcarse a favor de la máquina que cada día sumaba más y más adeptos aunque la mayoría de ellos radioescuchas pues tristemente la televisora que transmitía sus partidos lo hacía por cable desafortunadamente la entrada al coloso fue un caos por culpa del mismísimo Ticketmaster que había impreso boletos sin publicidad a petición de Cruz Azul pero lo hicieron mal y mucha gente tuvo que cambiarlos en taquillas cuando el juego ya había comenzado ninguna sorpresa con la empresa de boletería ¿verdad? así de arranque la vitola y el gatillero enseñaron los dientes en la esquina contra José Antonio Pizzi y Maximiliano Cuberas otro par que terminarían recalando tarde o temprano en nuestro fútbol los cementeros estaban embalados e iniciaron con una intentona de Cardoso quien pareció reclamarse a sí mismo antes de que sus agueros se hicieran pelotas y Matías Lechis pataleara a Morales algo que Macías no podía soportar desde su lugar también Trejo empezó con las reclamaciones sobre el peruano Gilberto Hidalgo quien no iba a permitir pérdidas de tiempo y de una vez amonestó a Darío Marra poéticamente el guaraní se estrelló de bruces contra el logo de la Conmebol y continuó presionando para que los argentinos no hicieran tiempo lo que parecía ser la estrategia del día Ezequiel González lo confirmó cuando se sentó un ratito a descansar hizo entrada a las asistencias y luego regresó como si nada por ahí se asomaron los poquitos aficionados sudamericanos que se hicieron presentes muy animados al principio aunque terminarían apachurrados lentamente Julio César hizo la faena en su zona del campo sin lograr peligro inminente envuelto por este imponente escenario unido a una sola voz una estampa digna del recuerdo que hace suspirar a más de uno de los que lo vivieron en carne propia la primera de verdadera ansiedad llegó cerca del 20 cuando Cardoso cabeceó un centro de balón parado pero Tombolini atajó extraordinario en el contrarremate el paraguayo mandó la pelota al poste y lo dejó vibrando un buen rato el cuadro del patón Bausa mordía y el partido se incendiaba con triquiñuelas y entradas fuertes más el árbitro las intentaba controlar a tarjetazos curiosa y cínicamente los sudamericanos reclamaban que esto no era falta pero parecía que el arbitraje estaba haciendo bien su tarea demostrado instantes después cuando Gutiérrez también se fue con hepatitis luego de esta entrada en la banda izquierda Valencia intentaba desde fuera del área muy por arriba y sin incomodar a Bausa o a la hinchada de la academia a Piñero le dieron doble agresión y luego dijeron que en él que estaba fingiendo el mismo que debutara profesionalmente en Celaya disparó a penitas desviado confirmando que la presión y dominancia celeste era absoluta poderosa e inminentemente se cernían sobre el arco rival Pizzi tuvo la única rosarina de la primera mitad cuando Almaguer le entregó la bocha envuelta en listones de San Valentín pero el veterano delantero le pegó espantoso y la mandó a donde observaban sus compatriotas Piñero simplemente no podía comprender por qué los argentinos no practicaban fútbol en el campo donde Maradona se beatificó y tuvo que ser el diablo mayor el que les diera clases de cómo hacer la diferencia cuando Juan Francisco Palencia les dio un pase filtrado picadito mismo que reventó sin concesiones cruzando Tomolini y posando para la estática del recuerdo colectivo un golazo digno de sí mismo por supuesto que ley de la ventaja balonazo para Cardoso ¡Gol! Cardoso está anotando el primero tenía que ser el paraguayo 36 minutos el primer tiempo gran definidor basta con parpadear para que Cardoso te haga un gol y aquí lo está marcando estalla el Estadio Azteca Cruz Azul está delante 1 por 0 implacable José Saturrino y tiembla el Estadio Azteca aparte habilitado sí señor excelente lo de Valencia que con muy buen panorama lo encuentra Cardoso que le gana la espalda a Daniel Díaz y después define como los que saben 37-30 ahora del partido 1-0 gana el equipo mexicano más tarde el paraguayo le recibió tan solo que decidió fallar aunque ya estaba en fuera de lugar pero vaya que aprovechó para exigir una rápida reanudación central parecía fundido en cada despliegue y el dominio de los capitalinos era más que evidente palpable a punto de turrón una pasada Morales se dio a Piñeiro quien se entró tan cerrado que se envenenó y se quería colar la jugada finalizó con un intento de media vuelta de Palencia y un disparo lejano de Galdames más adelante la defensiva visitante se enredó en un nudo que terminó desatando Hernández pero lo despejó la agotada cabeza de Gabriel Eshworth cuyo hermano jugaría para la máquina 13 años después en la siguiente acción Saturnino hizo pedazos a su marca y se dio al niño que tristemente no imprimió fuerza y se vio atajado por el arquero Pichinó tuvo suficiente oxígeno para salvar esta bola en la banda y luego la escondió para rogarle al árbitro que le tuviera piedad y aunque de primera no quiso Hidalgo pitó el final a los pocos segundos el entetiempo era una mala noticia para Cruz Azul pues no quería dejar viva su presa que se tomaría esos 15 minutos como el descanso más agradecido de toda su vida al volver al campo ingresaba Tomás Campos en lugar de Galdames y Rosario respondía con esto que quería llamarle pase en lo que toda la banca de Bausa calentaba para ver si un suplente hacía la diferencia la primera de absoluta importancia fue con una bola cruzada que Cardoso bajó espectacular pero le cortaron en extremis su pasa Morales por su parte la escuadra argentina hizo esto en ese punto del juego Rosario Central estaba más que encerrado pensando en no recibir más goles viajar a su morada para liquidar a los mexicanos solo que el destino ya estaba sellado el príncipe del gol amagó con hacer otra de hablura pero tras su sombrerito no le dejaron patear con la zurda lo que dejó satisfecho al entrenador rival Trejo le hizo ojitos al ruso Domaitis que de inmediato se levantó para entrar al campo en lugar de Ángeles aunque su primer intento solo se lo aplaudió él mismo Matute recibió su dosis de patada sudamericana a Palencia le devolvieron horrible la pared Trejo y su traje gris estaban fastidiados los de amarillo ya estaban urgidos por sellar su pasaporte el atascado estadio aguantaba expectante Julio César descoció la de Gajos expulsada en el área el árbitro le perdonó un penal a la visita por eso de la mano involuntaria Brown chocó con el portero y le dio el pretexto perfecto para ponerle un hielito al caldo sin dudar un segundo el árbitro peruano dijo que esto nomás era falta y no roja lo mismo que esa tijera que casi corta en dos la pantorrilla del brasileño en ese tiro libre indirecto Piñeiro amenazó con hacerlo a primer palo pero la echó fuera y luego el que se echó fue Cuberas que no tenía absolutamente nada la banda Cruz Azulina presumía sus playeras de la octava estrella en las bancas del Azteca en lo que se recuperaba el argentino y por enésima vez sus compañeros le pegaban con un periódico mojado el canchero cuadro canalla se sentía ya con la mínima diferencia en el bolsillo pero no contaba con el absurdo de su jugador número 4 que empujó sin sentido a Cardoso dentro del área y le dejó servidito el pastel al de la cola de caballo con un porte de futbolista legendario Juan Francisco Palencia se paró calmo manos en la cintura y gafete en el antebrazo después del pitido aguardó el movimiento de Tombolini y de su pie derecho nació el segundo gol mexicano gol del rockero delantero quien por fin pudo celebrar con besos de amor a todo el estadio que finalmente comprendió que los deportistas aguchados no logran explotar a su máximo potencial los 14 minutos restantes fueron una fiesta nacional pero el héroe de la noche se tuvo que retirar lesionado y entró el rapado belloso quien por cierto surgió de Rosario Central y años después declaró que no quería jugar ese partido además de que en la vuelta casi se le escapa una celebración a favor del cuadro argentino ese que estaba harto ya de este partido y del árbitro en lo que la policía empezaba a rodear a la barra brava de los chaperos que competía con la otra llamada los pillines para quedarse con el poder y los 10 mil dólares mensuales que les entregaba la directiva bajo amenazas el 3 Pérez firmó su primer episodio con Adomaitis consiguiendo el premio estelar por su parte los todos de azul seguían tocando las puertas de Tombolini su defensa que más cansada que nunca repelió como pudo a los acercamientos Cardoso ya se estaba agrandando a cualquier oportunidad la afición celebraba en anticipación el pinche treintañero se fue tan agotado como amonestado además de recibir varios proyectiles y responder con este extraño gesto justo ahí llegó la secuela de Pérez con el ruso con lo que finalmente ganó el boleto para irse al vestidor que se veía y alurgía las cartulinas amarillas no paraban de llover sobre los del mismo color que hasta se tropezaban con los topos dentro del área esta historia ya no daba para más y después de un último cuarto espantoso Hidalgo pitó el final del partido algo que no le gustó a José Luis y compañía que fueron a reclamarle fuertemente al nazareno peruano Cruz Azul derrotaba 2 por 0 a Rosario Central que traía una racha de 10 partidos consecutivos anotando y acá la vio cortada aunque en sus declaraciones posteriores los miembros del equipo seguían muy molestos con el arbitraje no obstante al guionista de este video que es el mismo que el narrador le parece que fue bastante justo en sus decisiones observado a 22 años de distancia bueno probablemente Cruz Azul jugó mejor sintió mucho el cansancio del equipo no tuvo fuerza como para contrarrestarlo quedan 90 minutos vamos a ver si lo podemos dar vuelta en Rosario el resultado para nosotros no es malo pero pudieron haber sido más porque dejamos muchas chances pero creo que mantener el 0 en casa y meter dos goles creo que es importante tu lesión que fue Paco fue un golpe que te traía desde el primer tiempo que no me dejaba y al último el dos últimos dos piques me molestó bastante y preferí que entrar a alguien que estuviera bien los dos lo dijimos a lo largo de la semana que iba a ser bien complicado más complicado que Rive porque se para muy bien tiene mucho oficio tú viste como manejan el partido hacen tiempo de repente se tiran unos de repente se toca la pelota cuando la tienen es bien complicado pero creo que Cruz Azul tuvo la inteligencia como para sacar al equipo adelante vamos Cruz Azul y gracias por sacar la cara por el fútbol mexicano y ponerlo muy en alto felicidades a la máquina en Televisa Deportes estamos con ustedes hasta el final Rosario Central ya está sintiendo los estragos de la máquina no te pierdas el 14 de junio por Sky el segundo partido de las semifinales desde Argentina Rosario Central contra Cruz Azul lo mejor de la Copa Libertadores está en Sky número 1 en el fútbol internacional recé le dije por favor Diosito yo sé que está muy ocupado de arriba sé que me está escuchando y por favor este es el día más importante de mi vida y quiero que la academia gane porque yo sé le tengo fe que vamos a salir campeones la llegada a la Argentina fue grotesca para el equipo mexicano que tuvo que modificar su itinerario para confundir a los hinchas rosarinos pero luego sufrió ponchaduras en las llantas con estas retorcidas varillas el chofer del camión era un inepto quizá pagado que les hizo rodear la ciudad en un recorrido de 40 minutos en uno que debió ser de 10 su llegada al estadio también fue un tormento enfocado a llenarlos de miedo que no lograron sostener la ventaja conseguida en el distrito federal y sin embargo la noticia más amarga de todas fue la ausencia de José Saturnino Cardoso que estaba tocado y no pudiera jugar en el inmueble del río Paraná un estadio con ácidos recuerdos para nuestro balompié pues fue ahí donde recibió las goleadas de Túnez y Polonia en el mundial de 78 uno de los protagonistas de ese partido fue el mismo Wendy Mendizábal que en 2001 fungía como directivo del azul y jugó ripilante esa copa del mundo aunque en esa entrevista dijo que se acordaba de poco el estadio gigante de Arroyito en Rosario sería el marco de uno de los enfrentamientos más legendarios y emocionantes de toda la historia cruzazulina pues el público argentino convertía las gradas en un hervidero de pasiones de esas que sólo ellos saben crear entre papelitos humos y petardos los canallas recibían a Cruz Azul con grandes esperanzas de dar la vuelta al marcador sin embargo la máquina es un equipo grande que no se iba a amedrentar con el show de luces y dieron un juegazo que no decepcionó ni a propios extraños con el campo convertido en un absoluto mugrero el árbitro chileno Mario Sánchez y Antén sonó su instrumento y dio arranque al compromiso de vuelta para empezar a gusto Ángeles se fue con los tachos de frente a Cuberas por lo que se ganó la primerísima tarjeta amarilla los centralistas comenzaron con mucha fuerza alentados por los 35 mil espectadores a favor dos cabezazos desviados fueron sus primeras intentonas en el área celeste seguidas por un tartamudo toque de Rafael Nazareno Maceratesi la insistencia canalla fue tal que el conejo tuvo que emplearse a fondo en un veloz achique donde también se llevó planchita y respondió enojado su saga representada por Melvin Brown se fajó y Adomaitis consiguió un tiro de esquina en donde los de la Cruz Azul pegaron primero pues un lamentable tombolini se embarró las manos por mantequilla y se le dejó servida al maguer quien nomás la mandó a dormir el silencio se apoderó de la mayoría de los asientos exceptuando esa pequeña zona donde revolotearon unas pocas banderas del club Azteca vaya golpe de autoridad que sin embargo el local salió a sortear con el aliento que los suyos supieron recuperar Pizzi pateó gol de campo salvado por el fuera de lugar antes de que el marinero se retorciera de dolor por un golpe a ras de césped el arco de Pérez volvió a temblar con un desvío de Hernández y luego su cuidador se hizo grande en los cielos imitado por su colega que trataba de retomar la confianza el partido se disputaba a una intensidad que el chileno trataba de controlar pero la sangre corría muy caliente en ambos bandos la primera amonestación de casa fue en el círculo central a nombre de Diego Eros un hecho fue que la balanza se inclinó por completo hacia el lado donde defendían los mexicanos y los rosarinos se barrían con falta sin pudor pues sabían que tenían nada que perder después de esa que pudo ser roja Luciano de Bruno pateó al marco y le desviaron de última los papelitos globos amarillos y demás basura no dejaba de caer pero si dejaron ver la centrada chilena que se inventó el Rafa el asedio era absoluto permanente incómodo y feroz la defensa cementera apenas y reaccionaba para expulsar cuando Piñeiro tuvo una en ataque cruzó demasiado y la desperdició en un avance que fue más pachanga que fútbol Galdámez metió la mano y los de Rosario recibían justo premio a su insistencia fue el dorsal 9 naturalizado español el que cobró de derecha para vencer al conejo y colocar el 1 a 3 global al minuto 38 el canalla requería de otros dos para igualar no tardaría mucho en encontrarlo primero el de la remera roja resorteó para arrebatar el cabezazo a Pichi y Ángeles recibió patada karateka en el costado sin consecuencias y exactamente cuatro minutos después del descuento Master Atesi redujo más la diferencia pateando de izquierda por encima del portero nacional goooooooool de Rosario central de los milagros a los 42 minutos y medio Rosario Central estaba a solo uno del empate global luego de remontar este marcador no obstante el Cruz Azul se salió a un equipo de época y como de película les hizo pagar entre Piñeiro y Matute asaltaron a Díaz y luego cedieron a Juan Francisco que hizo piernas para quedarse con ella y ceder al centro de Julio César otra vez Tombolini hizo estragos con las manos y el ruso Domaitis no perdonó agarrando la sabrosa en el aire y bailando con la red la música otra vez fue la ausencia de ruido ese que había envuelto casi todos los primeros 44 minutos Adomaitis por el empate ahora 2 para Rosario Central 2 para Cruz Azul Adomaitis se fijó con un corte de manga que me parece que el árbitro no vio facilidades de pago para Adomaitis que de primer y de zurda estableció el empate le costó muy poco a Cruz Azul hacer goles inclusive necesitó mucho más de errores del arquero o de la defensa de Central que de propios aciertos para elaborar jugadas antes del descanso Palencia quiso hacerla de torero y Morales volvió a trabajar el corazón de Laureano que ahora sí escupió antes de marcharse triste al vestidor horas más tarde Televisa reveló su cámara oculta que nos permitió observar la charla de José Luis Trejo a sus muchachos es muy importante otra vez la concentración inicial desde el pelotazo desde los lados que luego están agarrando por aquí pelotas y siempre estamos dando la única opción es el pelotazo para el otro lado cada vez que se tenga posibilidad hacemos un poco más de tiempo la ponemos aquí y si no debemos allá se tragaron 20 minutos así porque no lo podemos hacer el frenesí no se detuvo en el complemento reforzado por una lluvia de esas que exaltan el dramatismo Conejo Pérez andaba volviendo loco pero reaccionó como un gato volador de Bruno hizo magia en la banda sin conseguir algo importante al gatillero lo marcaban sin miedo de ensuciarse de lodo Bausa seguía vigilando con toda la calma del mundo y Juan Antonio le pegó de faul Paco seguía vestido de genio tiempista a diferencia de Mastera Tessi que le entregó al que ya se merecía la titularidad de la selección todavía en una descolgada Piñero le regaló el gol definitivo al Matute que fue jaloneado dentro del área pero al árbitro chileno le dio miedo vestirse de Frank y le brotó lo sudamericano el torpedo Federico Aria se acomodó para disparar de izquierda solo que hizo un extraño y se le fue abierto poquito después Pizzi quiso vender una falta dentro del área que no le compraron Valencia vio un espacio abierto y pateó a portería en donde el inestable Tombolini hizo lo que pudo curiosamente un par de jugadas después llegó el tercero y último de los suyos cuando su número 11 anticipó a la estática defensa azul y colocó a su club a solo uno de llevar la serie a la tanda de penales pues ese año no se jugaba bajo la regla del gol de visitante el lesionado Cardoso se paseaba como león enjaulado dentro del vestidor pues no quería sufrir más en la tribuna en lo que Trejo mandaba sus cambios de refresco y la hinchada brincaba con la sensación de la victoria Ezequiel González quiso y logró complicar al conejo que tuvo que regalar el rebote pero no pasó a mayores Mastera Tessi se cayó de hambre dentro del área Valencia vivía su prime con la confianza al infinito solo que Tombolini ya no quería manchar su apellido en otra chance el delantero Canalla otra vez le hizo los honores al apodo lastimando al portero visitante Pérez demostró estar bien de salud cuando saltó para expulsar este largo centro mientras poco a poco se desvanecía el fuelle y ánimo local en la primera diagonal al área Almaguer le robó de cabeza a Mastera Tessi y luego Lesbord se encontró solito y de frente pero cabeceó fatal y se perdió desde la consagración la saga Chilanga parecía rematar a gol previo a que su número uno abrazara la bocha con amor que Matute se quedara sin fuerza para clavar el balón y que Palencia fallara en sus ganas de meterla en el ángulo otra vez Pizzi pudo cabecear sin marca dentro del área pero no pasó de las manos del conejo los futbolistas mexicanos estaban cumpliendo el deseo de Trejo pero el árbitro no les quería permitir más pérdidas de tiempo el ingresado Fernando Pierucci pateó casi sin fe y de nuevo el cruz azul le confió el resultado a su guardameta primero la alejó con ambos puños y luego el Rafa le regaló el balón ante las complacencias defensivas vaya noche del valiente Oscar Pérez que recogió casi todo lo que se le acercó el entrenador de la máquina siempre dejó hombres para contragolpear y su coraje rindió frutos cuando Palencia se acompañó de izquierda y de derecha definió un gol mítico que enviaba al cruz azul a la gran final de la Copa Libertadores de América por primera vez en toda la historia un club mexicano jugaría el partido definitivo de la otra confederación abren contra Campos aparece Campos el centro para Palencia gol 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 de cruz azul a los 44 minutos de segundo tiempo con el empate Palencia 3 para Rosario Central 3 para Cruz Azul un golazo de la figura de la cancha este toque es artesanal borde interno con la mirada bien bien fija en el palo izquierdo con la precisión de un villarista y me parece que hay muy poco para discutir para objetar más allá de que hoy Central empujó puso el alma dejó la vida en el balance de los dos partidos Cruz Azul fue más equipo y tuvo un Palencia extraordinario todavía Campos pudo ganar el partido pero Trombolín atajó nada más ocurrió la máquina conseguió una victoria global importantísima portentosa memorable que celebraron a la altura del momento Cruz Azul Boca el primer partido seguramente en el estadio Azteca la revancha en la bombonera 22 partidos entre pre-pre-libertadores pre-libertadores y Copa Libertadores ha recorrido Cruz Azul para llegar a esta su primera final un privilegio bien bien merecido para el equipo mexicano es así Cruz Azul sigue en el camino Rosario Central ha quedado eliminado estamos en vivo en la cancha del gigante de Arroyito aquí en Rosario cuando Cruz Azul ha consumado un hecho histórico para el fútbol mexicano pasaron la final de la Copa Libertadores de América tal era la felicidad de los jugadores de Cruz Azul que así vivieron el momento en el vestidor justo al terminar el partido Azul Azul ole 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 hoy pienso que el equipo hizo hasta el momento una excelente Copa Libertadores nos salieron las cosas y gracias a Dios llegamos a la final no te digo no nos sorprende porque el equipo venía funcionando muy bien que difícil es estar en el vestidor viendo a tus compañeros la verdad muy difícil el primeros 45 minutos vi ahí cerca de la banca y me dolió mucho la cabeza y me subí arriba entonces aquí estábamos escuchando en la radio lo que estaba haciendo el equipo me parece que jugó nuevamente con mucha personalidad y la verdad este equipo está para soñar soñar en un título que nos vendría bastante bien a todos y de mañana ya pensar en ese partido que viene satisfacción queremos que la gocen ahorita allá en Oaxaca en Hidalgo Aguascalientes y en muchos lugares de la república pero a nuestra gente a los cooperativistas que disfruten este logo y parece que este sueño se hace realidad ahora hay que pensar en algo que puede ser todavía mucho más importante como estar pensando en un coronarse muy contento como tú dices los jóvenes de Cruz Azul debemos estar muy agradecidos con el club y con las fuerzas básicas ya que de ahí hemos salido casi todos más bien todos y ahora demostrando que las fuerzas básicas de Cruz Azul le está dando jugadores de buen nivel y que lo está demostrando acá en Sudamérica creo que estoy más contento por México porque estamos dando de qué hablar a nivel mundial y que estamos informando al mundo que en México hay mucha calidad hay 50% de posibilidades de que Boca y Cruz Azul sean campeones hay que trabajarlo mucho hay que seguir con el mismo personal el mismo fútbol la misma actitud determinación para pararte en cualquier cancha y jugar al fútbol creo que Cruz Azul los tiene sabíamos que iban a tirar mucho pelotazo sobre todo porque tienen gente alta arriba y muy fuerte pero bueno gracias a Dios el equipo se paró bien con mucha personalidad y salimos adelante pues ya está un relajo que esperemos no pase a mayores porque la gente ya está atravesando el paseo de la reforma de una forma imprudente ya está corriendo en algunos el alcohol y ojalá no pase a algo que tengamos que lamentar esta celebración que ha hecho el equipo de aquí todo estaba en orden sin embargo ahora ya está cambiando la situación Cruz Azul soportó todo en Rosario y ha conseguido un resultado glorioso para nuestro fútbol la máquina empató a tres ante un rival que presionó todo el juego y ahora enfrentará a Boca Juniors en la gran final de la Copa Libertadores en Pepsi sabemos lo que es sentir cariño por estos colores felicitamos al Cruz Azul por pedir más en la Copa Libertadores el torneo de clubes más importante de América el tres veces campeón de América la última en el año 2000 participó en el grupo 8 de la edición 2001 y lo dominó con bastante autoridad derrotó 2 a 1 al oriente petrolero boliviano antes de viajar a Chile para vencer al Cobreloa por la mínima diferencia en el barrio de la Boca disputó dos partidos consecutivos consiguiendo otros seis puntos por encima del Deportivo Cali y el Club Andino su visita a Santa Cruz también resultó victoriosa gracias al penal atajado por el Pato Bonancieri y el gol de último minuto de Fernando Pandolfi el único partido que no ganaron fue el último cuando cayeron tres goles por cero en la ciudad de Romántica Luna donde canta el jilguero Cali Pachanguero no obstante sus 15 puntos fueron suficientes para avanzar en primer lugar su rival en octavos fue el Junior también colombiano con un doblete el Chelo Delgado y otro de Riquelme superaron los de Arriaga y Zambrano en el juego de ida la vuelta resultó empatada a unos con ambos goles antes de los 10 minutos así que el azul y oro avanzó la ronda de los mejores 8 ahí se encontró de frente con Vasco Dagat pero ni la grandeza de Omiranchi pudo evitar la paliza global que acumuló un contundente 4 por 0 de los cuales tres estuvieron a nombre de Guillermo Barros Esqueloto el último escollo antes de la final fue el Palmeiras que entregó mucha más pelea que sus compatriotas en la bombonera fue Alex el que abrió la cuenta con un sordazo imparable que ingresó por el ángulo de Oscar Córdoba a continuación el árbitro paraguayo Baldo Aquino consideró esto como penal concretado por el ex de gimnasia y esgrima al volver del refresco Fabio Junior aprovechó una tibia marca para retomar la ventaja pero el chip apareció furtivo para empujar el 2 a 2 final seis días después los argentinos pagaron la visita en Sao Paulo y apenas al minuto 2 Walter Gaitán hizo valer el rechace del cancerbero para poner a trabajar el electrónico a continuación Juan Román Riquelme jugó como Juan Román Riquelme e hizo un gol de espectáculo no obstante Overdown despertó de la siesta y descontó con el globo de Fabio Junior pero cuando estaban encima un torcedor enfurecido se coló al campo y voló como Taekwondo para patear al árbitro asistente el partido continuó y a ese carnal lo liberaron porque la jueza dijo que no había sido algo de consideración ya sabes el 2001 Alexander se fue expulsado por esta doble acción por más que la segunda pareciera accidental el chelo se fabricó una preciosa pero la definió como el peor y lo pagó caro cuando Bermúdez rebotó el balón en su pecho y venció a su cancerbero tuvo suerte porque el mismo arquero colombiano se erigió como la figura a Zeneise atajando tres penales en la tanda y con el virrey Bianche en los palcos celebraron el pase a la gran final donde se enfrentarían a Cruz Azul el 16 de junio de 2001 Costa Rica se metió a la historia consiguiendo el primer astecaso de todos los tiempos dejando a la selección mexicana de Enrique Mesa en el quinto lugar del hexagonal con el alma en vilo y a punto de la eliminación increíblemente Paco Palencia solo disputó 14 minutos de ese partido a pesar de ser uno de los futbolistas nacionales con más ritmo y futbol solo que el ojitos le tenía más fe al matador Hernández desde ese entonces este ya era considerado como uno de los momentos más bajos de todos los tiempos para nuestro balompié que vaya que ha estado hundido en varias ocasiones pero contrastaba con la máquina que había puesto en alto el nombre de este vilipendiado futbol y poquitos días después trataría de refrendar lo conseguido en la primera mitad del año por supuesto que el tópico de la altura en la Ciudad de México era de lo que más se hablaba en el campamento de Boca que primero hizo una escala en Cancún antes de volver a la capital en cuanto a números la final de vuelta debía jugarse en el estadio de Cruz Azul pero por reglamento ningún trofeo de la Comebol se puede entregar en un inmueble que no pertenezca a la confederación aunque ya sabemos que eso cambia cuando les da la gana por ello la ida se disputaría en el estadio Azteca y la vuelta en la bombonera de Buenos Aires para sorpresa de nadie la reventa caparó el boletaje del coloso de Santa Úrsula y los tickets se pagaban hasta en 600 pesos que considerando la inflación son unos 1500 actuales nada mal el drama de la selección seguía adelante pues luego de la derrota con Costa Rica tocaba visitar Honduras y la cabeza de Enrique Mesa ya rozaba la navaja de la guillotina a pesar de eso decidió descartar a sus tres seleccionados cruzazulinos que dejaron a México para jugar el importante duelo por cierto que el ganador de la Libertadores tendría que ir a jugar la copa intercontinental contra el Bayern Múnich pero el presidente de la confederación sudamericana aseguró que no iba a permitir que los mexicanos lo representaran así que Boca ya tenía el pase con todo y que a su entrenador le parecía injusto 6 victorias en 6 partidos de local era el estandarte de la máquina para recibir al histórico Boca Juniors en el dos veces mundialista estadio Stick frente a más de 100 mil espectadores que buscaban una alternativa revancha al golpazo Tico pero el resultado no fue como todo México esperaba nuestro viejo amigo Marcio Resende fue el árbitro que pintó el inicio del juego más anhelado por la afición azul que aguchó sin cesar a los del uniforme invertido en sus colores muy curioso ver a Cristian el Chaco Jiménez participando en el cuadro argentino claramente sin saber que algún día se convertiría en uno de los más grandes ídolos de cruzazul el colegiado protagonizaba desde el principio ahora recogiendo la basura lanzada desde la tribuna en donde alentaba a la 12 barra brava del club boquense poquitos segundos después el asistente Aristeu Tavares no hubo un instante enmarcaron fuera de lugar completamente inexistente que todo indica fue repetido en las pantallas gigantes del estadio por lo que Resende corrió la banda para exigir a los responsables que apagaran los aparatos importante es recordar que en 2001 el arbitraje no podía ser auxiliado por la tecnología incluyendo la que puede incendiar al público en tiempo real Bianchi miraba con ojos de admiración como el conejo Pérez trabajaba bien su rectángulo los fueras de juego que no eran se acumulaban uno tras otro aunque el abanderado parecía no inmutarse la máquina rompía su estilo de jugar al toque provocando la salida de la línea defensiva rival que ganaba muy fácil en el aire fue cuando Hernández Valencia Matute y otra vez José Alberto se acompañaron para que la jugada terminase en disparo volado por encima de la red Juan Francisco volvió a luchar y a ganar el balón aunque su rifle apuntó al portero otro fuera de lugar se sumó aunque ahora sí estuvo bien pitado la posesión era casi por completo de la escuadra mexicana pues extrañamente Boca jugaba conservador y echaba atrás seguro recordaba la suerte de River y Rosario en las series pasadas la marca amarilla era dura de mordisco pero también la de color celeste como en esta donde Riquelme se quedó encarcelado el virrey analizaba quizá rememoraba cuando la directiva cruzazulina fue a buscarlo a Vélez Sarsfield para ficharlo pero se terminó quedando y en su lugar llegó un tal Miguel Marín el resto es historia al 14 el gatillero fue derribado dentro del área en una de las acciones más polémicas del juego de la que por cierto no hubo repetición el entrenador cementero exigía empujar hacia adelante pero no había espacio era tanta la ansiedad que Piñeiro prefirió disparar mal y enviar un centro al área la primera oportunidad de los patrocinados por Quilmes fue a derechazo de Riquelme y desvío de Gaitán otro de esos que vendrían a jugar muy bien al fútbol mexicano Julio César demostró que sí podía trazar buenas diagonales solo que el matute Morales echó a perder el pastel cuando lo tenía servido el Miguel Hidalgo del Sur se preocupaba por los descuidos de sus pupilos que no terminaron pues ahora Pepe Cardoso sí ganó las espaldas pero el soldazo se estrelló en los guantes de Oscar Córdoba Morales se sacó del sombrero un taconazo precioso que terminó en tiro de esquina Bianchi ya estaba legalmente preocupado aunque a la máquina le pesaba la definición y el arquero colombiano no decaía en la concentración la amarilla inaugural fue para el Divino luego de que zancadillara a Palencia cuando se iba adelante Melvin le ganó excelente la individual al Chaco y Tomás Campos ya calentaba en la banda de Trejo en el mediocampo recién depitó una falta cuando bien pudo aplicar la ley de la ventaja perjudicando la descolgada de Cruz Azul el niño rockero estaba harto de la visita zapateando su puerta con una raya que casi complica el dorsal humo ahora Brown se salvó de la amonestación a pesar de que le dio candela al tobillo de Jiménez con G que fue atendido y salió apoyado por ruedas poco o nada se dejaba ver al Conejo Pérez que parecía ni estar jugando la vitola hizo un centro con maña y peligro que sin embargo se quedó en las manos del portero la gente saludaba detrás de esas estorbosas rejas que por fortuna ya dejaron de existir Clemente Rodríguez tuvo un duro choque con Hernández que aprovechó para comerse unos poquitos segundos pero como demostró que no tenía absolutamente nada el brasileño de negro lo amonestó en cuanto retornó a la cancha una muestrita de que Resende no estaba a favor de nadie Galdámez bajó inocentemente a Gaitán pelota parada que Juan Román aprovechó para poner en predicamentos al de su adera roja que expulsó con fildeo profesional si quedaban dudas de la integridad de la tercera arbitral brasileña celebraron un fuera de lugar desde el saque de manos de forma absolutamente incomprensible pero favoreciendo a Cruz Azul sin que terminara la primera parte José Luis retiró a Beto Ángeles que ya era duda para iniciar el partido y dejó su lugar a campitos el genio del número 10 destilaba la magia así que lo desarmaron entre tres por enésima vez Cardoso caía en las garras del fuera de lugar la última jugada del primer tiempo fue esta en el área donde Gaitán fue empujado flagrantemente aunque no hubo fijón a pesar de que se quedó dolido incluso después del pitido intermedio el cielo de Feño estaba ya oscurecido cuando los 22 futbolistas retornaron a jugar en un presagio triste del futuro inmediato Javier Villarreal se lamentaba con rictos de dolor luego de la falta de campos deteniendo el ritmo sin siquiera llegar al primer minuto del complemento Córdoba se mantenía en calor al tiempo que la banca entraba en él calculando que podría llegar otra sustitución Saturnino volvió a caer en posición adelantada sorprendido más que nunca el banquillo Ceney se también se alistaba por si acaso cuando Riquelme pisoteaba la bola con toda su calidad por una pésima barrilla en defensa Traverso se quedó con el esférico y sirvió el recuperado Walter que se fue abuchado por el disparo fatal la hinchada bostera emergía con el aguante en la grada aunque los suyos no generaron ni poquito hacia el frente pero la tediosa circulación de balón cruzazulina tampoco rinde a sus frutos en el minuto 6 Pepe Cardoso cometió una falta inhumana sobre la espinilla de Rodríguez que pareció ser accidental y solo fue castigada con la tarjeta preventiva el paraguayo fue a darle la mano al asistente como ofreciendo disculpas por la imprudencia al que también apuntaron en el librito fue a Víctor Gutiérrez que se quejó como siempre con el del silbato fue lo último que hizo ya que le dio su puesto al ruso Domaitis el kaiser Trejo no quería especular más y se fue con todo al ataque después de un ratote se volvió a aproximar el azul sin embargo las manos de Córdoba otra vez fungieron de imán los técnicos apreciaban la contienda cada uno con distinto semblante mientras Topollillo la quería esconder pero lo desarmaron hasta de media hora el azteca se impacientaba Chaco Jiménez se marchaba en lugar del chelo delgado Pinto metía la lita Córdoba posaba en su palo Riquelme reclamaba 20 centímetros y el disparo volaba muy lejos del gol gracias a un desvío la desesperación de Piñeiro lo orilló a disparar extremadamente abierto en lo que la experiencia y el oficio de Boca Juniors dominaba el pasto mexicano Cardoso exigió un golpe en la boca mostrando las heridas de guerra que ignoraron también la arena del reloj caía de arriba hacia abajo con más fueras de lugar inventados y más embotellamientos que fútbol una final aburrida en otras palabras al virrey le brillaba la pirotecnia a un par de metros cuando Traverso era amonestado por comerse más tiempo hasta que por fin Riquelme arrastró la pelota y se dio el recién prevenido que le pegó por encima Juan Francisco también reapareció en la banda pero su servicio fue muy malo José Saturnino estaba harto de no explotar el grito de gol pero es que ni en el contragolpe los suyos brillaron como en toda la copa el estadio rugió en esa barrida pero aunque bien se pudo marcar penal del patrón Bermúdez ni el propio Palencia reclamó ahí lo vemos me parece que hay penales lo engancha lo engancha Bermúdez con la pierna más allá de que resbalaba Palencia pero eso le impide a Paco ir a buscar la pelota sobre el central y está la pierna arriba del patrón Bermúdez y eso para mí es penal Delgado cedió a Riquelme aunque el tiro fue sin dirección otra amarilla voló para castigar a Galdames que tundió al torero para permitir una nueva pausa larga a unos 1200 kilómetros de distancia se disputaba el juego entre Honduras y México en la ciudad de San Pedro Sul justo a su minuto 32 el histórico Carlos Pavón agarró de aire y de zurda una bola perdida con la que convirtió un golazo de aquellos para batir a Jorge Campos prender a su gente y terminar de cortar la cabeza de Enrique Misa de vuelta a la Ciudad de México sucedió esto Hoy señores llegan noticias desde Centroamérica ¿Y qué dicen? Honduras 1 México 0 Dile el cartero que no estamos cuidado con la posibilidad del disparo ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Lo está marcando Marcelo Delgado a los 34 minutos del segundo tiempo Boca se está adelantando en esta historia El Chelo Delgado cabalgó por en medio del boquete que le regalaron para anotar un gol que entró por el único resquicio entre el poste y la mano del Conejo Pérez De forma casi paralela la selección nacional y el mejor club mexicano del 2001 sufrían en silencio el que parece ser nuestro destino de siempre perder fracasar quedarnos en la orilla en los momentos cruciales Ya muy desanimados los de la Cruz Azul se descuidaron en zona baja dejando solito Ovo Ibarra pero con las uñas Pérez desvió su punterazo La máquina también fabricó una buena llegada solo que el disparo del Matute iba para afuera y además Córdoba lo terminó por echar La lluvia inició su fiesta de caída libre sobre la hinchada de Boca feliz por la inesperada victoria que rompía el dominio local del azul A Cardoso lo seguían cazando con los fueras de juego imaginarios y el público asistente se apagó como solemos hacerlo en México cuando nuestro equipo no encuentra las ideas No hubo más Recén desilbó el final del partido y Boca lo celebró como si se tratase del título pues habían que ir a jugar e intentar ganar en la mítica bombonera sería casi imposible Por fortuna el cuadro capitalino le regalaría a este balompié una última sonrisa No más para recordar el tri también cayó en Honduras tres goles por uno Mesa fue despedido y en su lugar llegó Javier Aguirre que el siguiente sábado estaba obligado a ganar contra Estados Unidos y quería mantenerse con vida en la eliminatoria Ese es un capítulo que te voy a contar a detalle en un próximo episodio así que suscríbete para no perdértelo Tras el cotejo en Santa Úrsula se dio a conocer la noticia de un hombre que terminó baleado en el sur de la capital cuando borracho se burló de algunos cruzazulinos afuera de un bar Al otro día el equipo de José Luis Trejo cumplió su visita obligada a los pinos en donde Vicente Fox les prometió una comida aunque no consiguiera enganar a Libertadores Tequilazo le llamaron en el sur a la racha victoriosa que fue cortada por el chelo retratada en las tapas de sus diarios Se anunció también la designación del árbitro para la final de vuelta que respondía al nombre de Gilberto Hidalgo Ese mismo que pitó la ida contra Rosario Central y que se llevó los gritoneos del cruzazul Por supuesto que su nombramiento generó quejas y disgusto en la plantilla cementera que en sus palabras denotaba la frustración por la derrota Y no eran los únicos pues el medio futbolístico mostraba las sensaciones de los que se saben serán vencidos por un rival más fuerte Afortunadamente el club de la Noria levantó la frente y viajó a Argentina con las ilusiones intactas 5 de la mañana con 6 minutos el Boeing 777 surcaba los cielos o algún lugar del Caribe con trajes en gris Oxford corbata roja casi todos dormían había sido una larga semana de sueños de ilusiones de historias Es un equipo complicado y bueno el fútbol mexicano yo creo que está en estos momentos está muy bien Es un fútbol de temperamento un fútbol que está al nivel de cualquiera del argentino o el brasilero y lo está demostrando no solo ahora creo que la copa pasada también con el América que llegó hasta semifinales Vamos River carajo y vamos el club azul que le gane a Boca Hasta entonces ningún equipo que hubiera perdido el partido de ida pudo ganar la copa por lo que la máquina tenía la historia en contra Otra vez los motivados mexicanos se enfrentaban a un imponente escenario con 58 mil fanáticos argentinos impulsando a los futbolistas vestidos de azul y fue ahí en el barrio más colorido de la capital de Argentina donde Cruz Azul intentaría romper las quinielas Alineaba en la puerta Oscar Conejo Pérez Norberto Ángeles Sergio Almaguer y Melvin Brown en la línea defensiva La media se armaba con Víctor Gutiérrez José Hernández Pablo Galdámez y Tomás Campos adelante se formó un tridente histórico con Juan Francisco Palencia Julio César Piñeiro y José Saturnino Cardoso un cuadro que estará para siempre en la memoria de la afición celeste 40 grados de temperatura y una más que inoportuna gripa impidieron la presencia de Ángel El Matute Morales pilar esencial de la gesta azul incluso salió a calentar y su nombre apareció en las animaciones de la televisión pero finalmente no alineó por su parte Boca Juniors utilizó Oscar Córdoba Hugo Ibarra Jorge Bermúdez Aníbal Matellán Clemente Rodríguez Javier Villarreal Mauricio Serna Cristian Traverso Juan Román Riquel Walter Gaitán y Marcelo Delgado después de medio hacer la respectiva limpieza del campo con estas máquinas de aire la gran final dio inicio en la capital de la Argentina uniformados todos de blanco los crucesolinos dieron la patada inicial pero perdieron la posesión a los pocos segundos el conejo tuvo que cortar como mejor se le ocurrió la cobertura defensiva de Almaguer quedó enmarcada por la ola de humanidades excitadas en la cabecera del estadio el ritmo de Boca era diametralmente opuesto a lo que enseñara en México con más sangre ofensiva y apantallando al visitante desde el minuto cero no obstante la machine ya conocía de sobra los campos argentinos y no se dejó amedrentar Ángeles fue derribado de forma imprudencial en la banda derecha una imagen confusa por el ángulo de las cámaras de televisión y la basura amarilla y azul Pérez quiso irse jugando con clase pero él salió muy mal los recortes no dejaban de caer alrededor de Bianchi cuando Galdame se disponía a cobrar Cerna lo tumbó sin irse amonestado y justo ahí captaron a Diego Armando Maradona que se hacía presente en un palco para apoyar al equipo de su vida tarde o temprano el 10 iba a perder la compostura Paco Palencia le dio la vuelta a la gorrita de Villarreal más su cohete se fue chiflando hacia afuera el minuto 8 iba a la mitad cuando las cámaras enfocaron a Córdoba que empezó a toser síntoma repetido en todos los hombres del césped también enfocaron a Martín Palermo que observaba de civil y a la gente en la tribuna 7 largos minutos se detuvo el cotejo todo esto sucedió porque afuera del estadio un centenar de personas intentaban colarse sin boleto pagado y a la policía lo mejor que se le ocurrió fue activar la represión con sus gases lacrimógenos que oh sorpresa afectaron también a las personas adentro del Alberto J. Armando afortunadamente ninguno de los deportistas sufrió consecuencias de salud más allá del ardor en los ojos y las dificultades en la respiración de Trejo cuando el cronómetro señalaba el 1441 se renovó el cotejo Piñeiro trató de nuevo con esa intención de pasar largo copiado por Juan Román solo que Delgado cometió falta en su corrida en una de esas Riquelme se puso las navajas y patinó sobre el hielo en medio de la defensa alba pero en lugar de definir por su cuenta quiso compartir y así se quebró la oportunidad de inmediato Traverso y Villarreal se acompañaron aunque tampoco les funcionó en la última instancia Cruz Azul se tambaleaba en el reinicio del juego mientras los dueños de casa se sentían en su elemento el capitán mexicano persiguió y robó con la barrida disparando con la zurda al regazo de Córdoba para evitar que se le calentaran los futbolistas Hidalgo amonestó al chelo en la primera que pudo aunque sonó rigorista el equipo azteca adelantó las líneas e incrementó la presión acercándose con balón controlado hasta la línea de fondo en donde Norberto centró hacia Julio César pero el testarazo brasileño fue espejado por el de los guantes un pésimo pase de Campos hacia atrás dejaba solito Delgado que se distrajo con la incorrecta marcación de fuera de lugar y ya no concretó su mirada matona le dijo todo al asistente Piñeiro se llevó manotazo de Ibarra previo a que la vitola pusieron interesante balón y el quincuagésimo inexistente fuera de juego en contra de Cardoso el colorado destruyó al once del azul aunque su intentona llevaba poco Campos le dio un algazo a Villarreal que le respondió con cariñito al joven Tiva supervisado los dos por el custodiado banquillo otra vez le sudaba la calva al virrey quien ya era un viejo lobo de mar y sabía muy bien que los suyos estaban por ser rebasados al número 10 lo bajaron en la esquina del área sin embargo su derechazo se fue a rebotar contra la malla ciclónica a la mitad del minuto 35 Campos vio venir el rebote y con unas ganas tremendas bateó con la izquierda estrellándose con el poste de pura desdicha luego el balón le cayó a Gutiérrez que se perdió el gol de su vida Riquelme comiendo pasto y Bianche aplanando sus arrugas fueron las imágenes anteriores al centro que casi se complican el área cementera Hidalgo quería mostrar personalidad con el capitán Ceneise diciéndole que era un claro fuego peligroso sobre Pérez Melvin robó e inició un nuevo ataque cooperativista que en pocos y cortos pases llegó hasta el otro lado solo que el tiro de Cardoso salió débil muy débil Piñeiro se quiso destacar pero ni mucho menos lo logró yo ya perdí la cuenta de cuántos offsides que no eran se comió el delantero refuerzo aunque su mirada es suficiente para comprender la picha paraguaya para hacerlo pagar por su furia el abanderado le marcó una faltita boba y Saturnino estaba que se lo llevaba al diablo ya después tuvo su recompensa cuando lo patalearon en su recepción medio equipo amagó con ejecutar la falta sin anticipar que el último en la fila iba a decepcionar con la zurda Almaguer se fue pintado de amarillo por una intervención en el vértice afortunado de que Matellano empujó el envenenado centro de Juan Román Valencia trató de cucharear para hacer el mejor gol de toda la historia pero terminó disculpándose por su atrevimiento fallido no obstante el destino le tenía preparado un último suspiro de magnificencia en el 45 más 4 Julio César cobró desde la esquina mal cortado por la defensa de boca y prolongado por el príncipe guaraní para que el de la cola de caballo el mejor mexicano de esos primeros seis meses de siglo rompiera a placer la puerta de los que portan un escudo lleno de estrellas y el ar a la bombonera de norte a sur y de este a oeste Juan Francisco Palencia clavaba su séptimo gol del torneo anulaba la ventaja boquense y se ponía al frente de una legión con espíritu azul que se abalanzaría con sede victoria en el feudo argentino antes del final del primer tiempo Riquelme volvió a enchinar las pieles de la saga del conejo pero no pasó a mayores en el área contraria Cardoso peleó con garra sin hacer gol ni ganar penal solo demostrando lo que se vendría en el complementario todo lo que le restó al reloj del peruano fue poseído por Cruz Azul que estaba dando clases a Sudamérica de cómo irle a jugar a Boca Juniors que para ese entonces solo había perdido cinco partidos de local en las libertadores de toda la historia ahí nomás hincha de Boca seguramente un desarrollo muy diferente a lo que esperaban muy lejos de sus expectativas y cuando salgo me siento que me mareo decidí aunque aunque me duela no jugar no, el equipo muy superior a Boca la verdad que hacer callar a toda esta gente es difícil y el equipo lo está logrando a punto de comenzar los últimos 45 minutos de ese torneo se peinaba a Cardoso se preparaba a Hidalgo y celebraban los ahora sí muchos mexicanos que hicieron el viaje a Buenos Aires Bianchi mandó a jugar al Chaco Jiménez en el sitio de Villarreal pero fue Palencia el que atacó primero limitado por un banderazo que de paro estuvo bien marcado el mismo dorsal 15 y contuvo la pelota con potencia y coraje ganando una falta en la esquina del área 7 goles tienen la copa libertadores de América Palencia el Pepe la bajó con la cara y le marcaron la falta con todo y que le enseñó el labio partido al árbitro de verde en la falta Cruz Azul se salvó de un clarísimo penal pues antes de eso Marcelo Delgado entraba en fuera de lugar tardó un ratito en levantarse del golpe aunque nada le pasó Trejo se quería hacer escuchar entre el criterio del campo Gutiérrez decidió bajar a Juan Román porque competir con el mago era más complicado Piñeiro recibió un caderazo dentro del área y por supuesto que aprovechó para hacer lo que muy bien conocen en Sudamérica perder el tiempo el Chaco se quedó unos pelitos de empujar hacia el fondo del arco en un centro donde no había posición indebida luego el Chelo centró a Román que no tenía la misma jerarquía con la cabeza que con los pies Cardoso hizo una gigante faena dentro del área y en el pase falló Bianchi nomás no le encontraba la cuadratura a su gabardina antes de que Palencia se equivocara otra vez y de que Trejo observara sin palabras que aportar y es que la finalísima se atoró en un mar de imprecisiones pases fallidos y nula profundidad considerando los dos peleadores que perder ya no era una opción y que quizá los penales era el camino correcto en una de esas Riquelme le dio cosa a Norberto que otra vez esperó su taxi para ir a la banda por supuesto que Juan Román y Juan Francisco eran los dos referentes de sus respectivos clubes pero a ambos les estaba costando mucho el partido José Saturnino dio clases de cómo evitar un fuera de lugar solo que la bola picó más y Córdoba le ganó el miedo a perder acható a las dos ofensivas que nomás no encontraban el sendero del gol fue Emilio Mora el revulsivo de Trejo que retiró al tocado Tomás Campos al que le tocó otra planchita fue Hernández cuando el chueco Gaitán quiso jugar la pelota aunque lo que le jugó fue la espinilla en ese instante pudo cambiar para siempre la historia pero la comba de Piñeiro no fue desviada por José Saturnino y se terminó estrellando en el palo derecho del arquero nacido en el Valle del Cauca a esta altura del juego Maradona ya estaba en otro planeta si sabes a lo que me refiero estas fotografías traen a la mente esas que vimos en Rusia 2018 mucha tristeza pensar que su mente quedó tan maltratada por ese maldito vicio que terminó por vencer a su cuerpo y acabó con su vida 19 años después que descanse en paz Cardoso se encabritó por este otro fuera de juego que adivinaste no era su actitud ya no cambió con el atolondrado cara de niño que jugaba a ser árbitro asistente el impas del partido ya era insoportable pero ninguno de los dos bandos entendía qué carajos hacer por ahí Boca tuvo una en los pies de Román pero el conejo achicó perfecto una vez más el portero de Gris salió ripilante y le cabecearon en el punto penal pero con la pelona desvió la peinada del chelo rescatando sin querer el 10 le acomodó a la policía del tiro de esquina y generó más estrés en el área chica despejado por Pérez ahora sí todo lo ganaba la localía que peleó a ras de suelo y después el San Fernandino intentó una jugada que sólo podría ejecutar él una vaselina que brotó de su pie izquierdo y que el joven arquero nacional sacó a mano cambiada del ángulo después vino el remate de Traverso que milagrosamente fue a estrellarse al arguero por supuesto que en México se pensaba en la suerte del campeón pero el frenesí continuó tambaleando la resistencia cementera que veía llover balones en su terruño luego quién sabe qué le marcaron al paraguayo en ataque pero retuvieron la jugada cuando parecía robar en una cobertura normal Ángeles pateó y se fue pateado por Traverso y su short hecho pedazos para no variar se sacaron de la manga aún fuera de lugar en contra de Pepe Cardoso pero con una seguridad en la jeta del árbitro que da miedo y pone a pensar seriamente en las trampas de la Conebol Gaitán pegó a puerta sin incomodar de más al conejo que sí fue exigido en las postrimerías del reloj cuando Riquelme la reventó desde la sonrisa del área directo a su posición el cansancio y los rezos del creativo dirigieron su bola al poste que sostiene la red arriba del golpazo que se llevó Gaitán contra el vertical no hubo tiempo para más la final de la Copa Libertadores de América en su edición 2001 se definiría la tanda de penales por obvias razones se tiraron en la portería donde se posicionó una de las barras más fervientes y pasionales del mundo la dos se lanzaba una serie de petardos que buscaban amedrentar al equipo visitante que había superado todas las barreras impuestas por los sudamericanos para llegar a ese momento de gloria tristemente no lograron evadir la presión el humo se mezcló con las emociones de unos y otros que se limpiaban el sudor y se abrazaban buscando el cobijo que se ahogara un poco sus taquicárdicos corazones primero tiraron los mejores Juan Román Riquel me besó la bocha la colocó con sutileza se tomó unos segundos de pausa y de derecha engañó al conejo Pérez para poner en ventaja a Boca Juniors luego el capitán mexicano con esa melena enorme y las uñas pintadas de negro esquinó la pelota en la base del palo mostrando el camino a sus compañeros Pérez estuvo cerca de parar el tiro de Serna pero el trayazo era imposible por fuerza y colocación desde ya Juan Román estaba de rodillas rogando a su dios que le regalara la victoria Galdámez sobrado y tocado del tobillo intentó colocar el balón de pierna derecha pero Córdoba adivinó y desvió los cruzazulinos ya no se iban a levantar de ese golpe el chelo delgado se paró con confianza y rompió la portería para marcarle a su exequipo al que luego tendría que volver el alma de los jugadores de cruzazul se desinfló de inmediato Hernández tenía la tarea de revivirla pero voló su penal e irremediablemente los argentinos ya celebraban por toda la ciudad el capitán Bermúdez todavía se dio el lujo de fallar su tercer disparo cimbrando el larguero defendido por Oscar Pérez años después Julio César Piñeiro confesó que en esa caminata al punto penal vivió los momentos de más nervio en toda su vida deportiva el tiro de izquierda que se fue al travesaño lo confirma arruinando la épica de cruzazul y proclamando a Boca Juniors como el bicampeón de América así terminó el sueño más hermoso que tuvieron nunca los aficionados celestes que pasaron de silbar y abuchear a un equipo que no creían que diera el do de pecho a viajar a Buenos Aires y robarle algunos asientos a la hinchada local la tristeza y las lágrimas de los jóvenes cruzazulinos se regaba por todo el césped de la bombonera y contrastaban con las celebraciones del Diego embarrado del cuerpo por ese polvo blanco el Matute Trejo Adomaitis y Campos aguardaban silenciosos la entrega de medallas mientras la incondicional afición Ceney se alentaba a los suyos esa misma gente loca por su escuadra y su fútbol aplaudió con fuerza al bravo equipo azteca que uno por uno se colgó al cuello la medalla plateada que les daba el muy bien merecido segundo lugar y los aplausos ahora sí de toda la gente de Boca para este buen equipo del Cruz Azul ahora sí aplausos de los jugadores y aplausos de casi todo el estadio para el Cruz Azul que salió subcampeón veían la imagen de dolor de tristeza de llanto de bronca de impotencia en la mayoría de los jugadores para quién se imaginaba Marcelo cuando comenzó esta edición de la Copa Libertadores de América que el Cruz Azul iba a llegar a jugar la final y a definir por penales en el vestidor ni la medalla de plata ni los aplausos del público argentino endulzaban el momento pero había satisfacción por todo lo hecho había que estar contentos porque Cruz Azul no perdió para los que estuvimos ahí ellos ellos fueron los campeones lo que hicieron nunca nunca se podrá olvidar Argentina ganó un título más pero México con un equipo un equipo de jerarquía que hoy actualmente es el mejor equipo de México sí, mira es un gusto yo creo que es agradable agarras a Tomás Campos a Melvin Brown a Norvento Ángel esta gente de Cruz Azul Hidalgo y los formaste los pusiste a jugar y los enseñaste a jugar me parece que tienen un gran mérito estos jugadores jóvenes mexicanos yo creo que sí Luis que esto te digo es una alegría verlos como verlos también en selección nacional ahora ya nominados ¿qué tal Javier? muy buenas noches pues con copas y copas esta gente está conforme con los resultados y más bien con la labor que hizo la máquina celeste contra el Boca Junior gran papel de Cruz Azul el fútbol mexicano vuelve a señalar su nivel competitivo ahí está no es falso no es ninguna mentira se gana en la cancha de Boca y bueno lamentablemente no se logra el título nuestra afición se debe sentir contenta y orgullosa porque hoy estar aquí en la Bombonera vivir todo este ambiente yo me imaginaba en esos 90 minutos reglamentarios un epitafio donde podían entristecer 55.000 furibundos fanáticos por 11 aguerridos jugadores estamos tranquilos porque dejamos dentro de la cancha todo lo que está en nuestras manos se venció a Boca que a Boca no se ganaban no saben cuantos años me acaban de decir que el equipo hizo un gran partido de 90 minutos me parece que el equipo fue superior tuvimos muchísima más llegada que ellos y bueno a lo mejor alguna vez es cuestión de suerte el tema de los penales pero el equipo tenemos que estar orgullosos de tener un equipo así como como mostró hoy Cruz Azul un equipo con mucha jerarquía con mucha calidad jugando bien al fútbol y ganando la Boca en su cancha me deja muy en alto el nombre de de Cruz Azul primero de México del fútbol mexicano hubiera sido maravilloso que se hubieran coronado demostraron la capacidad eso también yo creo que subraya los sentidos en que el fútbol mexicano está para jugar de tú por tú yo creo que excelente yo creo que le demostró al mundo entero que que los equipos mexicanos hoy por hoy están muy bien preparados para conseguir títulos a nivel internacional sinceramente me pareció una actuación muy buena buenísima diga yo de Cruz Azul jugando con una presencia sin insultarse del clima es muy difícil jugar ahí y lo vi con una sabiduría y una experiencia de un equipo que sabe lo que quiere los aficionados azules y también el resto de mexicanos a los que les gustan los éxitos siempre estaremos orgullosos de los Palencia Cardoso Piñeiro Conejo Melvin Tomás Norberto Morales Adomaitis Almaguer Gutiérrez Trejo y compañía todo ese conjunto que se puso la de México debajo del azul y que hizo vibrar a la nación entera durante el primer año del siglo Boca levantó el trofeo pero el Cruz Azul que jugó esa Copa Libertadores y que se quedó a una tanda de penales de ser campeón se convirtió en una memorable leyenda del fútbol mexicano ¿Cómo recuerdas esos partidos de Cruz Azul? ¿Pudiste verlos en televisión los escuchaste en la radio o fuiste afortunado de asistir al estadio? ¿Crees que algún día podamos volver a competir con los mejores? Déjamelo saber en tus comentarios Si te gustó el video regálanos un like y compártelo con un amante del fútbol seguro que le gustará esta profunda reedición y si para este punto no estás suscrito anímate a hacerlo para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano